Buenas tardes, vamos a tener el día de hoy la presentación de los proyectos de investigación que desde el programa Agenda Joven hemos ido trabajando durante este año 2015 y que fueron planeados desde el año pasado en todas las reuniones de planificación, mientras en su momento finalizábamos ciertos procesos y planificábamos las nuevas investigaciones. Las investigaciones que presentamos responden a intereses de investigación de las personas que integran el programa Agenda Joven, tienen vinculación directa con problemáticas de la universidad y por supuesto con problemáticas propias de las personas jóvenes, no solamente en contextos nacionales sino también regionales e incluso en contextos muy particulares de ciertas violencias o ciertas vulnerabilidades. Creo que es importante dejar constancia de qué es el programa Joven y hablar antes de entrar en tema de cada una de las áreas que integran el programa como tal. El programa tiene cuatro áreas específicas de trabajo. En el área de docencia tenemos como objetivo general diseñar programas que respondan a las demandas de formación cívica y de ejercicio de derechos de las personas jóvenes que permitan a esta población potenciar todo lo que es su capacidad crítica para identificar y resolver problemas y producir ideas en la materia de participación y ejercicio de ciudadanía. La modalidad de trabajo que tenemos en esta área fuerte es el técnico en prácticas democráticas y procesos electorales que ya tiene varias cohortes implementadas y ya también graduadas. Es una propuesta basada totalmente en competencias, desarrolla y potencia las competencias del saber ser, el saber hacer, el convivir y este… y bueno y como les dije ya hay al menos cuatro cohortes totalmente finalizadas. En el área de capacitación, que es la otra gran área, tenemos que el objetivo es diseñar programas no formales que respondan a las demandas de formación cívica y de ejercicio de derechos de las personas jóvenes, lo que permite a esta población potenciar su razonamiento crítico, identificar y resolver problemas y producir ideas también en esta materia. La modalidad básicamente son cursos y talleres que profundizan los temas más relevantes en lo que son intereses y vulnerabilidades de las juventudes. Es importante también señalar que esta área de capacitación, junto con la que sigue de extensión, son áreas que responden a preguntas y a procesos de investigación que hemos desarrollado o que hemos identificado dentro del programa. En el área de extensión, el objetivo es desarrollar actividades que permitan a la población joven manifestar sus creaciones individuales o grupales en áreas culturales, intelectuales, artísticas, organizativas, políticas, entre otras, con el fin de democratizar el conocimiento cualitativo en los y las jóvenes costarricenses. Las modalidades de trabajo en esta área son básicamente dos que ya son bastante fuertes. La primera es la muestra de cortos de la polis joven que tiene ya ocho ediciones. También vamos a iniciar una propuesta nueva, estética, diferente también que responde a ámbitos de manifestación cultural, en este caso a las personas jóvenes, que es un festival musical denominado MAE. Va a iniciar, va a terminar y se va a presentar los resultados de este proceso en el año 2016. Ya estamos trabajando desde ahora en el mismo. Y también en la otra área fuerte de trabajo en el área de extensión como temática, es el tema de la trata de personas, que no solamente hemos hecho investigaciones en este tema, sino que también hemos desarrollado diferentes modalidades de talleres y cursos en educación formal y no formal de capacitación y de sensibilización. En el área de investigación, el objetivo es fomentar la creación de conocimientos en temas relacionados a la persona joven, mediante el desarrollo de proyectos de investigación que ayuden en los procesos de toma de decisiones dirigidos a esta población. Básicamente, hay dos programas acá, que es el Observatorio del Comportamiento Electoral Juvenil y también las investigaciones que en diferentes temáticas se van a desarrollar. vamos a presentar ahora los resultados básicamente de lo que es el área de investigación. Sin embargo, quisimos aprovechar este espacio también para presentarles a ustedes de forma muy rápida algunos proyectos de los resultados de algunos proyectos de extensión que hemos desarrollado en el caso de los cortos de la Polis Joven, los que hemos desarrollado a lo largo de ocho años. Y también queremos presentar formalmente el Festival Musical MAE 2016. Esta presentación va a estar a cargo de Andrea Romero Brown, quien es investigadora y facilitadora del programa Agenda Joven. Cuenta con un diplomado técnico en investigación criminal. Ella es egresada de la maestría en orientación laboral de la Universidad de Costa Rica. Y sin más, Andrea. Gracias, Nora. En cuanto a la muestra del cortos de la Polis Joven, estamos muy felices porque ha sido un proceso de ocho años. Para esta octava edición contamos con la proyección en la sala Garbo, que fue algo diferente que se dio en esta octava edición. Las categorías que los diferentes jurados han establecido durante estos ocho años están por mencionar algunos en el área técnica. La mejor fotografía, se ha premiado la utilización del lenguaje audiovisual, postproducción y musicalización, guión, dirección, montaje, sonido y edición, entre otros. Cuando hacen las categorías por género, se ha tomado en cuenta ficción, microcortos, animación, la categoría experimental, documental y videocreación. Dentro de algunas menciones especiales, las categorías han sido premio al joven talento, corto juvenil, cortometraje internacional adolescente y mejor cortometraje internacional, esto para esta octava edición 2015. El jurado que hemos tenido durante las ediciones anteriores, hemos tenido realizadores audiovisuales, documentalistas, presentadores de programas de televisión, directores de fotografía, productores ejecutivos, también directores de cortometrajes, de ficción, por ejemplo, spots publicitarios, productores audiovisuales, cineastas, productores de material audiovisual y este año contamos también con una actriz reconocida internacionalmente. En estos ocho años hemos recibido un total de 210 cortos. Durante el año 2010, 2011, 2012 y 2013 recibimos un corto internacional, pero esta octava edición contó con la particularidad de tener 36 cortos extranjeros, por ejemplo, de países como Argentina, México, Bolivia, Ecuador, Alemania, España, Dinamarca, Suecia, Francia, República Checa, Austria y Taiwán. Actualmente, bueno, las producciones se mantienen en un canal de YouTube con el permiso de sus autores y autoras. Hemos realizado muestras itinerantes en diferentes centros universitarios de la UNED. El programa Agenda Joven cuenta con un galardón para esta actividad y estamos diseñando un proyecto que sería hacer un video con todos los cortos y los autores para dejar esto como una sistematización del proceso. En cuanto al Festival Musical MAE 2016, esta es una iniciativa de la Universidad Estatal de Distancia, del programa Agenda Joven, del programa de producción de material audiovisual y la Agenda Ciudadana por la Educación. Estamos invitando a músicos a que participen de este festival, lo tenemos en la página, ahí se presenta y ahí viene el formulario donde se pueden inscribir. ¿Cómo participan? Participan las personas elaborando una canción que aborde el tema de juventud, de derechos y o de educación. Y algo muy importante es que está la particularidad de que pueden enviar canciones que ya estén grabadas. ¿Quiénes participan? Todas las personas que desean hacer música, tanto nacionales como extranjeros, pero que viven acá en Costa Rica. ¿Cuál es el reconocimiento? Esto es algo muy importante. Luego de una selección que va a ser el jurado, vamos a grabar un disco que se difundirá a nivel nacional y la ACET lo publicará a nivel latinoamericano por medio de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, la CLADE. Ya abrimos la inscripción desde el 23 de octubre pasado, la cerramos el 5 de febrero, ya tenemos cinco bandas que se han inscrito para el programa. El comunicado de selección se hará el 31 de marzo del 2016 y se cerrará con un concierto el 16 de abril acá en la Sala Magna del Paraninfo. Y estamos invitando a la comunidad a que participe, a la gente joven, a los que quieran componer y hacer un cambio por la juventud. Si el festival, el festival de música pareciera ser una actividad que realmente va a ser sumamente interesante. Yo estoy esperando personalmente los resultados de este festival porque van a ser las personas jóvenes hablando desde la música, desde la producción musical sobre el derecho básicamente de la educación o sobre lo que es propiamente el ejercicio de sus derechos. Así es que muchas gracias Andrea por coordinar ese proceso. Vamos a seguir con lo que es ya propiamente la presentación de los proyectos de investigación que tenemos. La primera que va a ser la tematización de experiencias de talleres de trata de personas del programa Agenda Joven. Desde el año 2011 se trabaja de forma sistemática en el delito de la trata de personas y ello por varias razones. Lo primero es que es un tema que corrompe y vulnera básicamente un derecho humano que es el derecho, la dignidad humana, el derecho a la dignidad humana. Es un delito que afecta a todo tipo de personas sin distinción de edad, de sexo, de credo, de clase social, de raza y porque sensibiliza a cualquiera. Y además porque la trata de personas es la esclavitud moderna. A razón de ello se propuso en primera instancia realizar un proceso de capacitación a todo el equipo de trabajo de Agenda Joven y seguidamente dar inicio a propuestas de capacitación mediante charlas, talleres y cursos, lo cual se ha convertido en un trabajo permanente y que ha impactado a diferentes grupos de la población. Hasta el año 2014 se han realizado más de 10 cursos en todo el país, impactando a más de 518 personas. Cada oferta ha sido adaptada tomando en cuenta las especificidades y características y necesidades de la población a la que se lleva el taller. Además se desarrollan dos investigaciones exploratorias, específicamente se desarrollaron en la zona de Sudaneili. La sistematización de estas experiencias en formación e investigación pretenden ser una guía a otras entidades o personas interesadas en el abordaje del delito de la trata de personas. Esta investigación está a cargo de Evita Enríquez Cáceres. Ella es investigadora del programa Agenda Joven, es egresada de la Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica, cuenta con un diplomado en procesos electorales de la OEA y es mediadora oficial certificada por la Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz. Actualmente es docente del módulo El Proceso Electoral en Costa Rica, el técnico en prácticas democráticas y procesos electorales del programa Agenda Joven. Es miembro de la Comisión Institucional de la UNED contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas y secretaria de la Agenda Ciudadana por el Derecho a la Educación, capítulo Costa Rica de la CLADE. Ha representado al programa Agenda Joven en diferentes encuentros con instancias como el PNUD, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Conferencia Mundial de Juventud en Guanajuato, México y el primer encuentro de juventud afrodescendiente, entre otros. Evita. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, realizamos una sistematización de experiencias de los talleres de trata de personas de Agenda Joven. Y quisimos hacer esto porque desde el año 2011 estamos haciendo un proceso en este sentido y este trabajo puede reflejar un poco los alcances que hemos tenido y sistematiza de alguna manera el gran trabajo que hemos hecho. ¿Por qué Agenda Joven se involucra en el tema de trata? Bueno, desde el año 2011 nos hemos involucrado porque este es un delito que afecta a millones y millones de personas cada día, ¿verdad? Estamos hablando que estamos llamándolo la esclavitud moderna, es un delito que no tiene distinción de ningún tipo de clase social, de edad, de sexo, de credo, y está afectando los derechos humanos y principalmente el de la dignidad humana. Estamos hablando que para ya el año pasado, de estar en el tercer lugar de tráfico mundial, pasó a un segundo lugar, o sea, después de lo que es las drogas, se está traficando con personas. Entonces, como universidad, pues nos obliga y nos responsabiliza de trabajar el tema y ver cómo combatirlo. Entonces, el objetivo de ese trabajo fue sistematizar las experiencias y procesos en la realización de talleres de trata de personas ejecutados por el programa Agenda Joven en el periodo 2011-2014. Para desarrollar este trabajo, pues se hizo una recopilación de todos los documentos que se han obtenido, entre ellos álbumes fotográficos, inclusive diarios de campo, de los facilitadores, listas de asistencia, entre otros. Bueno, ¿qué pueden ser antecedentes y puntos de partida de los que el programa Agenda Joven se basa para trabajar el tema? Bueno, sabemos el programa Agenda Joven tiene un enfoque basado en derechos y como este delito lo que vulnera son los derechos humanos, entonces es totalmente atinente con el trabajo que realiza el programa. Nos hemos dado cuenta, inclusive en los talleres que se han realizado, que hay poco conocimiento del delito de trata de personas en el país, no sólo en comunidades, sino también inclusive en funcionarios públicos que deberían conocer sobre el tema. También otro punto de partida fue que el equipo nos capacitamos con el curso virtual de trata de personas de la Organización Internacional para las Migraciones. De ahí es que partimos la base conceptual y también nos aportó mucho material y de ahí también nos despertó el interés de trabajar el tema. Otro punto importante es que en el año 2013 se publica la ley 90-95 en el país de trata de personas y creación de la coalición nacional contra el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, ¿verdad? Que es una ley pionera en el país y de la cual también hay un desconocimiento muy grande. Otro punto es que el equipo a partir de todo esto y al estudiar y reflexionar sobre el tema, se siente muy sensibilizado y esto aporta a que tengamos proyecciones para trabajar esta temática. Y otro punto importante y que no quiero dejar atrás es que desde el año 2011 también, Agenda Joven, inició, empezó a ser parte de la Comisión Institucional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes de la UNED y esto es importante porque a pesar de que esta comisión, su enfoque era precisamente la explotación sexual comercial, el tema de trata, al también tener que podría existir trata con fines de explotación sexual, eso liga los temas, inevitablemente podemos estar hablando que los delitos estén ligados y entonces Agenda Joven interviene en esta comisión y lo que hace es impulsar muy vehementemente que se tome en cuenta el tema de trata de personas en dicha comisión y también la comisión nos recibió de mucha reflexión para seguir trabajando en el tema. Bueno, aquí se presenta un cuadro que resume las actividades que se realizaron del 2011 al 2014 en el tema de trata de personas en diversas modalidades, hablamos de Cineforo, talleres que ya se construyeron más fuertes, por ejemplo un taller que hay de dos días de trabajo, están informativos en varias ferias de personas jóvenes y tenemos que por resultado de estos procesos tenemos a 518 personas impactadas y esto no estoy contando, este año 2015, donde probablemente duplicamos esa cifra. Podemos ver que es diversa la población con la que se ha impactado, tenemos desde estudiantes de secundaria hasta autoridades del Ministerio de Salud, del PANI, de la Fuerza Pública que se constituye ahora una de nuestras principales poblaciones, docentes y autoridades del PANI también. Podemos ver también la diversidad de regiones a las que hemos asistido, tenemos por ejemplo Barra del Colorado, Tres Ríos, Eliseo de Cureña, de Paraíso de Sarapiquí, Los Chiles, Nuevo Arenal, Limón, Tilarán, Quepos. Por otra parte, este curso virtual de la OIM, a través de la coordinadora que es certificada por la OIM para impartirlo, entonces cada año se ha replicado y se han certificado 29 personas, dentro de las cuales está el personal de Agenda Joven, pero también gente de la UNED interesada y que también aborda esta temática. Y también dentro de esta población tenemos a algunos docentes de la Escuela San Diego de Tres Ríos. También como resultado del trabajo que se ha hecho en el tema de trata de personas, hemos realizado dos estudios, dos investigaciones, en las que el programa ha aprovechado sus recursos y ha aprovechado otros espacios de otras áreas en las que también intervenimos, de modo que han surgido dos resultados, uno se llama Informe de Resultados del Cuestionario acerca de Trata de Personas Aplicado a Docentes, y la segunda investigación se llama Fase Exploratoria de la Investigación en Ciudad Neyli, Procesos Históricos y Situación Actual. En la primera investigación es un cuestionario que se aplicó a docentes, de unos cursos que Agenda Joven da en el marco del Plan 200 Días, y se obtuvieron resultados. Se podría destacar, no me voy a detener a explicar cada una, pero se destaca que por ejemplo en ese cuestionario, los docentes abogaban por tener más información sobre el tema, y por ejemplo información detallada, hablan de instituciones que se pueden involucrar para desarrollar el tema, los mitos que existen alrededor del tema, y también cómo combatirlo. En la segunda investigación, se obtuvieron también resultados, ese fue un estudio específico en la zona de Ciudad Neyli, por sus características especiales, y bueno, dentro de los resultados que se tienen, y que se realizó a través de entrevistas primordialmente, y procesos de observación en la zona, además con la recopilación de algunos documentos, como periódicos de la localidad, es un estudio exploratorio que nos dio ciertas realidades, tanto históricas, de la ciudad, como también situaciones actuales. Por último, y a partir de este proceso de sistematización, podríamos tener algunos resultados y también unas recomendaciones. Estamos hablando entonces que Agenda Joven trabaja y aborda el tema de trata de personas, a partir de tres áreas de acción. La primera de ellas es la capacitación, y estamos hablando de la capacitación del equipo. El equipo permanentemente asiste a actividades brindadas por otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, para refrescar conocimientos, para tener mejores armas, y esta capacitación constante lo que ha logrado es desarrollar habilidades, valores, y capacidades técnicas en el equipo. Y esto al final de cuentas se ve reflejado en el trabajo que se hace, que obtiene siempre resultados de excelencia en las evaluaciones que se realizan. El segundo sería ese trabajo de extensión en donde trabajamos con comunidades que así no lo solicitan, y que se ha reflejado en las diversas metodologías que hemos desarrollado, para que ese conocimiento que tenemos se proyecte de alguna manera, y que se logre facilitar de la mejor manera a las diversas poblaciones con las que se trabaja. Entonces, tenemos diversas metodologías como cineforos, talleres, chalas magistrales, que adaptamos conforme a la población con la que se trabaja. La otra área sería la de exposición, donde algunos miembros del programa, gracias a la experiencia y experticia que se ha tenido sobre la temática, se ha trabajado en conjunto con otras instituciones, y se tiene participación inclusive en espacios de la universidad, y a espacios a nivel nacional, entonces hemos tenido participación en eventos, en foros, en videoconferencias. Y la investigación, que ya es como la última etapa en la que nos hemos involucrado, lo que colabora es a que a partir de ese proceso investigativo, nos ayuden las otras áreas, porque esos estudios lo que nos dan son características de la población, y nos proporcionan datos que al final nos ayudan a ver cómo proyectamos el trabajo en la comunidad, y cómo damos los talleres o capacitaciones. Y además nos colabora también para la formulación de nuevos proyectos ya más fuertes. Otra conclusión es, bueno, que el trabajo con la CIPESC, que así es la denominación de la Comisión Institucional de la UNED, resultó medular en nuestras proyecciones y el impulso de actividades en el tema de trata. Lamentablemente es la comisión, ha tenido un cese de actividades a partir de a finales del año pasado, y nos parece importante que se retome. Tener siempre instrumentos de evaluación permanentes de las actividades que se realizan, y también la percepción que tengan los facilitadores en las zonas a las que van, y procesos de observación. Esto ayuda mucho en el tema de las sistematizaciones, y en el pensar tal vez en realizar evaluaciones de impacto posteriormente. También es importante evaluar las experiencias que se viven en los talleres, ya que eso ayuda a que las metodologías se piensen respecto a esas poblaciones, y además se valora las necesidades y especificidades de esa población. No es lo mismo trabajar en una zona urbana, con jóvenes de colegio, a trabajar por ejemplo una población como la Fuerza Pública en una zona rural, es diferente. Por último, ahí se muestran algunos materiales que a través de estos procesos, el programa elaborado, brochures informativos, este es un afiche de la película Human Trafficking, que se ha adaptado para hacer, es parte de nuestros talleres, y se han elaborado metodologías, por ejemplo tenemos la del Cineforo, y tenemos ya el taller de dos días, que incluye un análisis mayor de la ley de trata de personas. Como les digo, el programa sigue trabajando, la sistematización llega hasta el año 2014, pero este año hemos trabajado muchísimo y en muchísimas comunidades más, y tenemos varios proyectos también de investigación para más adelante, y lo importante es que el tema de trata de personas, para el programa Agenda Joven ya se convirtió en un eje permanente, y que nos interesa muchísimo abordar, dado que es un delito que es trágico para la humanidad. Muchas gracias. Seguimos con la segunda investigación que vamos a presentar hoy, se denomina Imaginarios Docentes sobre ejercicio docente del sistema educativo y juvenil, este fue un producto desarrollado por el programa Agenda Joven durante los años 2012 y 2013, con la siguiente pregunta generadora, ¿cuáles son las percepciones sobre el ejercicio pedagógico, el sistema educativo y juventud de los docentes participantes del curso, el docente como promotor de prácticas democráticas y convivencia en el aula, que fue impartido por este programa durante los años 2012 y 2013? Para la recolección de la información se utilizaron cuestionarios autoadministrados y grupos focales, con los cuales se logra describir las relaciones de los docentes consultados con otros docentes, con el ministerio y la relación de los docentes con el ministerio, para el cual trabajan y principalmente con sus estudiantes. Esta investigación va a ser presentada por Brian Vargas Vargas, que él es investigador del programa Agenda Joven, es licenciado en arquitectura y urbanismo, es sociólogo también de la Universidad Nacional y ha participado en distintos espacios académicos de investigación y de docencia como parte del equipo de Agenda Joven. Los intereses de investigación son juventud y problemáticas, procesos de cambio y gestión del espacio urbano, es estudiante también de la maestría profesional en diseño urbano de la Universidad de Costa Rica. Gracias Nora, un saludo a los presentes y a quien nos está viendo por medio de Onda UNED. Esta investigación que titulamos en el 2012 ejercicio docente, sistema educativo y juventud, parte del interés de Agenda Joven de incorporar dentro de los procesos de capacitación, procesos de investigación. A los procesos de capacitación me refiero a los, como ya expuso por ejemplo Edita, trata de personas, entonces se quiere incorporar dentro de esos mismos procesos, se quiso impulsar y se está impulsando procesos de investigación. Este se origina comprendiendo de que Agenda Joven tenía una población cautiva cada final de año. Ya teníamos varios años de tener esta población en el marco del Plan 200 Días del Ministerio de Educación Pública. Agenda Joven impartía el curso llamado El Docente como Promotor de Prácticas Democráticas. Y fue en este año, el 2012, donde quisimos incorporar este proceso de investigación y de alguna forma exploratoria sobre el pensar docente respecto a la relación con otros docentes, con el Ministerio de Educación Pública y con su estudiantado. Esta investigación que tiene dos momentos, el año 2012, que fue el primer momento exploratorio, el 2013, que ya voy a explicar qué fue lo que se realizó en cada año. El objetivo general que nos planteamos en el 2012 fue describir los imaginarios docentes sobre el ejercicio docente, sobre el ejercicio de la enseñanza, el sistema educativo y el estudiantado. Los objetivos específicos, categorizar esas declaraciones dadas por los y las docentes sobre la interacción con otros docentes, sus estudiantes y las autoridades educativas. Entonces, una vez que teníamos categorizadas todas esas declaraciones mediante los instrumentos de investigación que se aplicaron, la intención era conceptualizar la convivencia en el proceso educativo entre los docentes, con otros docentes, con sus estudiantes y las autoridades educativas. Y finalmente, interpretar todas estas relaciones dentro del sistema educativo extradicense. Durante los dos años, 2012 y 2013, si bien teníamos población de todas las regiones del país, principalmente tuvimos personas entre los 25 y 39 años, mujeres de la provincia de Punta Arenas, específicamente zonas rurales de Punta Arenas, que elaboren en centros educativos públicos, que tenían una jornada de tiempo completo, que más del 50% obtuvieron su título universitario en una universidad privada, con grado de licenciatura, y que se desempeñan como docentes de secundaria, y que no ocupan ningún campo administrativo, eso es importante, que no ocupan ningún campo administrativo, porque más adelante vamos a ver que si bien no ocupan formalmente un cargo administrativo, sí es muy constante el señalamiento a las excesivas cargas administrativas. Durante los dos años, se aplicaron cuestionarios autoadministrados, de los cuales obteníamos datos demográficos, como los que acaba de mostrar, y algunos ítems sobre el tema de educación. En el 2012, como fue nuestra primera aproximación a este grupo, se obtienen datos demográficos y se plantearon preguntas abiertas, fueron casos para que los docentes respondieran de forma abierta, fueron casos sobre la realidad nacional, en ese caso, me acuerdo, un caso puntual que voy a retomar, que fue el caso para el 2012, estaba el del joven médico que hizo una publicación, en una red social, sobre, en ese momento estaba haciendo su práctica, y indicó que ojalá ocurriera una catástrofe en el hospital donde estaba haciendo su práctica, ¿verdad? Entonces, se le planteó esa situación a los docentes que estamos consultando en ese momento, si ese fuese su estudiante, ¿verdad? cuál sería como la acción que hubiesen realizado si eso hubiese sido un estudiante de ellos, ¿verdad? Y sobre otras noticias de la realidad nacional para ese momento. En el 2013 se construye otro cuestionario, pero teniendo como referencia las afirmaciones que venían del cuestionario del 2012, y para el 2013 también se realizaron grupos focales con las mismas afirmaciones que teníamos del cuestionario del 2012. Para esta, para el caso de la presentación que tengo en este momento, me voy a dedicar sobre los hallazgos de las relaciones entre docentes con otros docentes, docentes con sus estudiantes y docentes con el Ministerio de Educación Pública. Simplemente me voy a detener en esas relaciones. Lo primero que quisimos conocer fue la posición de los docentes respecto a su rol tradicional, ¿verdad? Eso fue lo primero que quisimos conocer y lo que se presenta acá fue una escala aditiva de una escala líquera con ítems con los que pretendemos construir ese bueno, con los que pretendemos construir eso de cuál era su posición referente al rol tradicional docente. se les consultó por ejemplo, si una o un estudiante no cumple con sus obligaciones no puede exigir sus derechos. Me siento incómodo cuando un estudiante me cuestiona, él o la estudiante rebelde interrumpa a sus compañeros y al profesor. Un o una estudiante que corrige al profesor es irrespetuoso, es decir, era una articulación de ítems con los cuales pretendíamos obtener una posición de los docentes referentes al rol tradicional del ejercicio. De la misma obtuvimos que, es decir, había una posición neutral en la que no había una toma de posición referente a la forma tradicional y más adelante vamos a ver por qué comparándolo con los grupos focales. Lo segundo que queremos conocer es la aprobación de la forma tradicional en la que se imparte la clase, es decir, la forma vertical en los docentes están enseñando y los estudiantes reciben el conocimiento mediante igual la articulación de una serie de ítems como los siguientes quienes se gradúan de la secundaria no tienen criterio él o la estudiante que cuestiona suele ser problemático sólo él o la docente puede tomar decisiones en el aula y referente a este rol tradicional de la forma de impartir en clase los docentes vuelven a tener una posición neutral más adelante comparado con los grupos focales vamos a ver por qué se da esta relación con los grupos focales lo que hicimos fue lo siguiente de una vez revisados todos los grupos se elaboraron afirmaciones frecuentes que estuvieran presentes en todos esta fue una de las que se presentó las y los docentes consideran de sus estudiantes personas con criterio e interesadas en la participación ciudadana además afirman que no existen buenos o malos estudiantes pero sí condiciones diversas que pueden favorecer el desarrollo del aprendizaje de un estudiante o por el contrario ser una una condición negativa esto fue esto es solo un ejemplo de de una cita de uno de esos de esos grupos en realidad no hay malos estudiantes perdón en realidad no hay malos estudiantes a veces se ven limitados por el medio en que se desenvuelven por eso el docente en la medida que se le permita debe proporcionar al alumno los materiales que ellos necesiten todos nacemos con alguna habilidad otra de las afirmaciones que fueron constantes en los grupos focales es que los y las docentes no consideran los cuestionamientos de los estudiantes como una falta y afirman que no solo los docentes deben tomar decisiones en el aula que de alguna forma es donde se presenta la contradicción con los datos que venían del cuestionario en las que se mostraban absolutamente neutrales cuando se les preguntaba sobre la forma en la que se impartían las lecciones pero bueno en los grupos focales si desarrollan más la idea y dicen que bueno en el aula no solo los estudiantes deberían tomar decisiones aunque mediante los ítems que nosotros construimos no hay una toma de posición en ese sentido las y los docentes consideran otra afirmación las y los docentes consideran tener demasiadas cargas administrativas que irrumpen la relación con otros con sus estudiantes esta fue una constante y es que los docentes señalan que además propiamente del ejercicio de enseñanza tienen que tener algún tipo de contención con sus estudiantes que ellos son no solo facilitadores sino guías transmisores de conocimiento y las formas de convivencia en sociedad esta es una cita de uno de los grupos focales hace unos días me tocó decir a la madre de una de mis hijas de una de mis estudiantes que la joven estaba embarazada no fue uno de los aspectos que me ayudó a darme cuenta que no solamente soy facilitadora en el aula sino también soy una amiga y este tipo de referencias fue muy constante ahora voy sobre la relación entre docentes con otros docentes lo primero que quisimos conocer mediante el instrumento cuestionario fue sobre la satisfacción del ejercicio profesional mediante una escala aditiva les preguntamos tuvimos ítems con afirmaciones como las siguientes desde que soy docente mi vida cambió para bien las capacitaciones que ofrece el ministerio que son públicas son adecuadas para mi carrera profesional para ser docente hay que sacrificar gran parte de la vida familiar y social para ser docente hay que ser también padre, madre psicólogo médico ahí obtuvimos que que sí si hay una satisfacción por parte de los docentes con su ejercicio profesional se hace una referencia esta es una afirmación que dice que los docentes consideran que las relaciones que se presentan entre docentes son por problemas que genera el ministerio de educación pública propiamente y son referentes a situaciones de inestabilidad laboral que es parte importante o las razones por las cuales hay conflictos entre docentes por último las relaciones docentes con el ministerio de educación pública quisimos conocer si los docentes consideraban que el ministerio de educación pública les generaba un ambiente propicio para el desarrollo del proceso de enseñanza y bueno lo que respondieron de forma negativa mediante algunas afirmaciones que elaboramos por ejemplo las siguientes el ministerio de educación pública facilita mi labor como docente la cantidad de trámites administrativos hace difícil la relación con los y las estudiantes hacer un trámite en las oficinas del ministerio de educación pública es fácil de igual forma trabajamos lo que fueron los grupos focales donde se presentaban constancias constantes ideas en los mismos se elaboraron afirmaciones por ejemplo los docentes consideran difícil hacer trámites ante el ministerio de educación pública además señalan que la promoción de estudiantes deseada por el MEP es causante que aprueben estudiantes sin competencias y que existen irregularidades al aprobar estudiantes esto es una cita unos los pasan por quitárselos de encima de todo existe desde personas que no quieren complicarse hasta otros que les duele que la promoción se les esté viniendo abajo de lo que les pide el ministerio de educación algunas conclusiones preliminares que obtuvimos los docentes dicen que su ejercicio profesional implica una contención familiar y emocional de sus estudiantes y que tienen excesivas funciones administrativas que no existe por un lado tenemos los resultados del cuestionario y por otro lado los resultados de los grupos focales de los que podemos obtener afirmar que no existe una intención por cambiar las metodologías tradicionales de enseñanza y aprendizaje por parte de los docentes o al menos ellos no lo ven posible mientras tengan que ponerle una nota a sus estudiantes mientras sea sumativo y vertical la enseñanza no hay forma de que la dinámica sea otra por última por tercera conclusión es que existe una alta realización profesional pero que les ha quejado inestabilidad laboral fue una cuestión general y por último que fue quizá uno de los hallazgos que no tenemos previstos pero es que si bien los docentes dicen que la formación o la permanencia en el sistema educativo puede favorecer las condiciones de vida tampoco pueden dar seguridad en este momento de que la educación pueda generar mejores condiciones de vida sobre todo se trabajó en zonas rurales y fue una constante es decir bueno acá en zona en la zona rural no tenemos las mismas posibilidades que tiene la gente de la zona urbana entonces fue un hallazgo de los de los que obtuvimos además simplemente muchas gracias muchas gracias muchas gracias Brian vamos a presentar ahora la propuesta de investigación denominada diseño desarrollo desarrollo e implementación de un protocolo de intervención clínica en sobrevivientes de desastres naturales el proyecto tiene como objetivo trabajar con un grupo de jóvenes de la zona de Nicoya que fueron parte de la investigación de la UNED afrontando el terremoto de Nicoya un estudio sobre estrés postraumático afrontamiento apoyo social salud y calidad de vida a cargo del doctor Benicio Gutiérrez Doña del grupo total de jóvenes que participaron en este estudio se va a escoger una muestra aleatoria con la cual se trabajará un proceso psicoterapéutico con sesiones grupales e individuales con el fin de optimizar el grupo el apoyo social y los recursos de afrontamiento y de disminución de la ansiedad depresión somatización que se presentan a raíz del estrés post-trauma que les dejó el terremoto de septiembre del año 2012 esta investigación es presentada por Michael Picado y es desarrollada por Michael Picado Cortés quien es psicólogo de la Universidad Nacional es maestrante de la maestría de psicología clínica de la salud de la Universidad de Costa Rica es ponente de la UNAM en Ciudad México en el año 2014 es representante de la UNED como ponente de la UNAM en la Ciudad de México 2014 ha participado en distintos espacios académicos de investigación y de docencia como parte del equipo de Agenda Joven dentro de sus intereses de investigación están juventud prácticas democráticas convivencia educación y salud Gracias Nora buenas tardes a todos y todas bueno Nora hizo una introducción un poco que menciona a raíz de que surge el interés de desarrollar este protocolo que es con otra investigación de la Vicerrectoría de investigación de la UNED que se llama Afrontando el Terremoto de Nicolòria a cargo del doctor Vinicio Gutiérrez es importante mencionar que por protocolo vamos a entender a qué conjunto de recomendaciones sobre los procedimientos en relación a la actitud terapéutica más adecuada ante un diagnóstico clínico o un problema de salud entonces vamos a ver que esto es las posibles estrategias o los planes de acción que se van a desarrollar para abordar en este caso aquellas secuelas que quedan en las personas después de un desastre natural específicamente el terremoto que sucedió en septiembre del año 2012 entonces primero tenemos como objetivos generales diseñar un protocolo de intervención terapéutica para personas con estrés post-trauma desde la teoría de apoyo social estrategias de afrontamiento y pérdida de recursos y como segundo objetivo general tenemos que implementar el protocolo de intervención terapéutica a partir del enfoque cognitivo-conductual a un grupo de personas jóvenes del colegio técnico profesional de mansión en Nicoya sobrevivientes del terremoto de Nicoya del 2012 este grupo de jóvenes también forman parte de la muestra en la investigación de la cual se desprende digamos el interés de esta propuesta tenemos como objetivos específicos identificar las dimensiones de la vida afectadas ansiedad depresión y somatización en un grupo de personas jóvenes del CTP de mansión de Nicoya que sobrevivieron al terremoto del 2012 optimizar los recursos de afrontamiento y el apoyo social de las personas afectadas mediante un proceso psicoterapéutico en sesiones individuales y grupales y por último disminuir en los participantes del estudio la ansiedad la depresión y la somatización ¿cuál es por qué nos interesa digamos la investigación o más bien por qué se propone la investigación básicamente tenemos que vivimos en un país de alta vulnerabilidad la zona de Nicoya ha sido catalogada como un territorio de alta sismicidad entonces por eso es que se recurre a este tipo de investigación por otro lado también se hizo una revisión con la Comisión Nacional de Emergencias en donde si bien es cierto ellos desarrollan un plan estratégico de administración de riesgos pues no se cuentan con protocolos de intervención para tratar las secuelas psicosociales que quedan en las personas que son víctimas de desastres naturales y estas secuelas el estudio del doctor Gutiérrez demuestra que incluso tres años después del evento siguen padeciéndolas entonces es por esto que vemos necesario realizar desarrollar más bien este tipo de protocolos porque la Comisión Nacional de Emergencias no cuenta con este tipo de atención y por último también en el trabajo de campo desarrollado también y en la bibliografía consultada se demuestra que la atención que se recibe o más bien se da por parte de las instituciones involucradas es de tipo asistencialista inmediatamente después del desastre y muchas veces lo que intenta reponer son aquellos recursos materiales que se pierden en el mejor de los casos porque muchas veces esto únicamente se queda en promesas que no se llegan a concretar para las personas víctimas un poco en el estado de la cuestión se revisaron investigaciones nacionales e internacionales si bien es cierto los desastres naturales tienen características muy diversas de la misma forma también la forma de afrontar de las personas este tipo de situaciones también son diversas se encontraron algunos aspectos generales entre ellos podemos decir que se evidencia una afectación psicosocial como mencionaba anteriormente incluso tres años después del desastre la atención asistencialista no solamente es cuestión de Costa Rica sino también se revisaron estudios en Chile y en Venezuela que nos indican que también la atención que se les da a las víctimas es inmediatamente después del desastre y luego se les deja a merced a la deriva se plantea la comunidad como principal apoyo social que tienen estas personas en muchos de los casos la intervención la asistencia que se da para las comunidades que son que se ven afectadas por este tipo de desastres no se toman en cuenta las opiniones las necesidades de sus pobladores y los recursos que ellos tienen para afrontar sus mismos problemas para resolverlos sino que se llegan con estrategias muchas veces formuladas desde los escritorios desde las teorías desde las investigaciones que se encuentran entonces esto es un aspecto que se tocó en varias investigaciones que se recalca por ejemplo dicen que las personas ante las crisis despliegan roles de liderazgo y de acción de apoyo mutuo alcanzando altísimos niveles de afrontamiento de parte de los afectados entonces pues esto demuestra que muchas veces este tipo de liderazgos y de acciones pues se desperdician porque no se toman en cuenta tenemos también que es necesaria una articulación de las instituciones involucradas muchas veces este tipo de articulación falla en la información que se suministra a la hora de hacer los diagnósticos etcétera se da una ruptura del tejido social esto quiere decir que aquellas organizaciones comunales de los pueblos y que conforman las poblaciones pues se desligan dejan de tener su función comunal y muchas veces esto no es únicamente consecuencia del desastre sino más bien de la intervención que producen las diferentes instituciones que actúan se dice que las organizaciones se retiran generando consecuencias en términos de la continuidad de la ayuda pérdida del foco de atención sobre esas comunidades fragmentación o desaparición de las organizaciones existentes previamente esto es producto como mencionaba anteriormente que no se toman en cuenta las personas que viven en estas comunidades para la construcción de las estrategias de intervención y se menciona además que la autoeficacia es un concepto que se puede considerar como un factor relevante en las etapas de cambio comportamental en salud que es uno también de los ejes fundamentales de esta investigación tenemos algunos referentes conceptuales que vamos a mencionar de los cuales hacemos uso para darle contenido a la intervención entonces la teoría de afrontamiento tomamos el concepto de Lázaros y Folkman de 1986 que nos indican que son el conjunto de recursos y esfuerzos tanto cognitivos como comportamentales orientados a resolver un problema a reducir o eliminar la respuesta emocional o modificar la evaluación inicial de la situación entonces esto nos indica que las estrategias de afrontamiento pueden focalizarse al problema a la emoción o a la valorización de la situación cada uno de estos procesos tiene elementos distintos que los en su desarrollo también tenemos como otro referente conceptual la teoría de recursos de Stephen Huffield que básicamente lo que propone es que los seres humanos tenemos como una reserva de recursos él propone o más bien pone un ejemplo que es como una piscina en donde tenemos recursos de tipo familiar laboral interpersonal y personales que mediante los ciclos vitales de los seres humanos se pueden ganar o perder y esto influye en los procesos de salud de enfermedad de las personas como por ejemplo se habla que en el proceso de enfermedad del estrés las personas pueden caer o generar estrés si pierden recursos si sienten que existe una amenaza que les va a hacer perder recursos o si invierten recursos en diferentes actividades y luego no logran recuperarlos por otro lado tenemos el apoyo social que lo podemos ver como provisiones instrumentales expresivas reales y percibidas aportadas por la comunidad redes sociales y amigos íntimos se divide o algunos autores lo dividen en dos categorías que es apoyo emocional y apoyo instrumental el primero se refiere a elementos tales como la empatía y la autoestima a contar con la posibilidad de comunicar las preocupaciones y la segunda categoría que sería el apoyo instrumental se refiere a que el apoyo que se escribe que se recibe perdón a la hora de resolver problemas en los aspectos que tienen relación con la ayuda concreta las personas pueden recibir apoyo de otras personas por medio de expresiones de empatía de cuidado de la escucha y demás y por otro lado el apoyo concreto se refiere a este aquel tipo de apoyo que me ayuda a mí resolver problemas en el momento como por ejemplo en una catástrofe que yo ocupe trasladarme de un lado a otro o trasladar el homenaje de la casa de un lado a otro entonces eso va a ser la ayuda concreta por otro lado un concepto muy importante es el para la investigación es el de emociones ya que se relaciona con varias dimensiones de la vida psicológica y social de las personas jóvenes que se va a trabajar dice que se utiliza también el concepto de Saufry 2008 la emoción es una reacción subjetiva un suceso sobresaliente caracterizado por cambios de orden fisiológico experimental y patentemente conductual entonces también se dice que la emoción tiene como función central un proceso de adaptación del ser humano y algunos autores proponen diferentes modelos que tienen componentes emocionales Frickha en 1988 propone que existe en las personas se puede dar por ejemplo un estímulo en el contexto luego viene un procesamiento cognitivo de la información esto provoca una emoción específica y la emoción va a generar una reacción comportamental otros modelos proponen que primero suceda un suceso luego se hace una valoración cognitiva inmediata ocurre una reacción y de nuevo viene una valoración cognitiva inmediatamente después de ese del suceso y el marco metodológico bueno tenemos el tipo de la investigación es aplicada longitudinal aplicada porque es una práctica profesional longitudinal porque se desprende la investigación que mencionaba antes de la UNED del doctor Vinicius Gutiérrez en donde él realiza una medición en dos tiempos ocho meses de tres a seis meses después del terremoto y dos años y medio y tres años después del terremoto luego de estas dos mediciones se propone hacer el proceso psicoterapéutico y realizar una tercera medición para evaluar los efectos del proceso psicoterapéutico el enfoque es el enfoque la investigación es mixto tiene elementos cuantitativos y cualitativos es un diseño experimental porque va a manipular variables tanto dependientes como independientes tiene un alcance correlacional que también va a relacionar las variables y el enfoque es cognitivo-conductual básicamente y un resumen de lo que va a ser la puesta en práctica de este protocolo es se escoge una submuestra no probabilística representativa de las personas que trabajaron en la primera investigación de la que se desprende esta y se va a realizar un proceso psicoterapéutico con sesiones grupales individuales para finalmente hacer una evaluación de este proceso y pues exponer los resultados con el fin principalmente de optimizar los recursos de afrontamiento que tienen las personas jóvenes y este el apoyo social y disminuir la ansiedad la depresión y los posibles efectos o consecuencias de somatización que tienen las personas jóvenes ahí está un poco la bibliografía que se utilizó para la elaboración de la propuesta y eso sería gracias muchas gracias Michael le damos la bienvenida a nuestra vicerectora de investigación doña Lisset vamos a presentar la cuarta investigación que se denomina la desigualdad social en Costa Rica un estudio longitudinal sobre la trayectoria estudiantil de la cohorte de estudiantes 2007 de la universidad estatal a distancia la educación superior estatal en Costa Rica lejos de funcionar como una forma efectiva de democratización se podría caracterizar en los últimos 20 años como un campo que dista del discurso de la movilidad social ascendente imperante en la segunda mitad del siglo XX desde las esferas académicas esta educación otorga títulos y reconocimientos a quienes pertenecen a sectores privilegiados de la sociedad y excluye a las clases sociales más desfavorecidas dado que existe una clausura de un grupo dominante por monopolizador del capital en disputa en el campo de la educación superior la credencial educativa mediante pugna de poder que genera mecanismos de reproducción de desigualdad social que se cristalizan en la restricción y o bloqueo del acceso y la permanencia a los estudiantes de las diferentes zonas y regiones del país esta investigación la presenta y la desarrolla Anthony García Marín él es investigador del programa Agenda Joven es egresado de la licenciatura en sociología de la Universidad de Costa Rica y maestrante de la maestría centroamericana en sociología por la misma universidad ha participado en diferentes espacios académicos de investigación en el área de las ciencias sociales como lo son el Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR el Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM en Flaxo el proyecto Estado de la Nación y el proyecto Estado de la Región ha participado con organismos no gubernamentales en la promoción de derechos para las personas migrantes así como docente universitario en cursos de metodología de la investigación y bioestadística gracias Nora este el estudio trae por título como ya lo señalaba Nora la desigualdad social en Costa Rica se hace un estudio longitudinal sobre la trayectoria estudiantil de la cohorte de estudiantes 2007 en la universidad a la distancia esto surge como parte de una investigación más amplia en la cual se hizo un estudio similar en la universidad de Costa Rica y se hizo un seguimiento de los estudiantes que hicieron el proceso de admisión esa es una de las grandes diferencias que de las cinco universidades estatales tres de ellas tienen una prueba de actitud académica para el ingreso y se determinó cuáles eran los factores que incidirían en el acceso a la permanencia a esta universidad la idea es ampliarlo en este caso a la UNED y otras universidades públicas porque la discusión es mucho más amplia que la universidad estamos hablando del campo de la educación superior en términos generales tanto público como privado entonces el estudio en este es un momento de ellos y como lo indica es un estudio longitudinal se va a hacer seguimiento de la corte de estudiantes que hicieron matrícula en el primer semestre de 2007 y se les sigue hasta el año 2013 en este caso tanto de la universidad de Costa Rica como de la UNED ¿por qué hacer un estudio sobre el acceso a la permanencia de los estudiantes? bueno América Latina se caracteriza no por ser la región más pobre del mundo sino la región más desigual del mundo entonces ¿cómo uno se acercaría para abordar el tema de la desigualdad? bueno una propuesta para acercarse al tema de la desigualdad social es ver un proceso que es sobre el acceso y la permanencia de que personas demandan el acceso y a servicios públicos como es en este caso la educación superior estatal el estudio surge en primera instancia una de las primeras veces en las cuales de forma desde la academia se discute el acceso a la permanencia es en el segundo informe del estado de la educación y estudios previos que había hecho el CONARE con la oficina de planificación de educación superior la UPEZ y en este en el año 2008 la nación saca un reportaje sobre los hallazgos del segundo estado de la educación en Costa Rica y dicen que uno de cada cinco universitarios vive en condición de pobreza entonces ante esos datos estudios similares que Villalobos había hecho para la Universidad Nacional para el periodo del 96 al 2000 habría una probabilidad de acceso inferior al 50% esto quiere decir que de cada dos estudiantes que hicieron el proceso de admisión finalmente uno era el que se matriculaba cuando terminaba este proceso que tiene cinco fases tanto en la Universidad de Costa Rica Universidad Nacional y el TEC en términos generales para la Universidad de Costa Rica Cliff y Montero en el año 2000 de 2010 perdón contrastaron las cifras de admisión de la universidad con el índice de desarrollo social de los distritos en que residían los nuevos estudiantes y encontraron mayores niveles de representación para los distritos con altos grados de desarrollo eso quiere decir que aquellos estudiantes por ejemplo que procedían de Curridabad tenían siete veces más probabilidades de ingresar a la universidad que aquellos que venían por ejemplo de Talamanca ¿verdad? este entonces ante estos datos de esos tres esos tres datos surge la interrogante ¿quiénes son las personas que acceden a la educación superior universitaria y estatal en Costa Rica y cuáles son las condiciones socioeconómicas y o demográficas que caracterizan a esta población? ¿por qué esta pregunta? bueno ¿quiénes son las personas que estudian medicina en la UCR? uno podría preguntarse ¿quiénes son las personas que estudian veterinario en la universidad nacional? ¿quiénes son los estudiantes que están matriculados en preescolar de educación preescolar en la UNED? ¿quiénes son los estudiantes las y los estudiantes que están matriculados de ingeniería electromecánica en el TEC? ¿verdad? entonces ante ese tipo de cosas uno el análisis este es un estudio crítico de la desigualdad social una propuesta de Charles Thiel este y reformulada por el doctor Juan Pablo Pérez Sáenz con Maynor Mora que se preguntan sobre el tema de la desigualdad social ¿verdad? y este la desigualdad social no es producida no se produce en el acceso y la permanencia en la educación superior sino que la educación superior estaría reproduciendo la desigualdad social que se produce en los mercados básicos como el mercado del trabajo ¿verdad? aquí lo que veríamos es la cristalización de una serie de procesos de desigualdad laborales estudiantiles y ese sería el reflejo sería la cristalización de la desigualdad por lo tanto hay un proceso de reproducción de la desigualdad algunos datos sobre la educación superior universitaria en el país tenemos una acá dice el tema de la matrícula en la educación superior se toma como índice de base 100 en el año 1990 y para el año 2009 había aumentado un 139% la matrícula en la educación superior hay mucha demanda por la educación superior estatal pero los cupos se mantienen estables en el tiempo ¿verdad? un indicador usual que es muy usual para referirse al tema del acceso a la permanencia es el de la tasa de matrícula según población entre los 18 y los 22 años esto quiere decir que de cada 100 personas en el país entre los 18 y los 22 años por ejemplo para el año 2012 había 22 personas aproximadamente solo 22 personas entre los 18 y los 22 años en la educación superior es la edad en la cual deberían estar en educación superior pero solo de cada 100 tenemos 22 personas estudiando si eso lo vemos por educación privada educación pública y en este caso la universidad o la de Costa Rica vemos que para el año 2008 y 2009 es la primera vez que las universidades ofrecen las universidades privadas ofrecen información de cuántas personas están matriculadas en el tercer informe del estado de la educación se señalan cuántas son las personas la información que existe sobre las universidades privadas es cuántos diplomas tienen pero no cuántas personas están matriculadas y esta es la primera vez con Ares y los tienen los datos acerca de sus universidades pero en la educación privada no el estado de la nación saca este el estado de la educación perdón y señalan que entre los 18 y 22 años para el año 2008 por ejemplo hay 440.145 personas en la educación superior universitaria tanto público como privada habría 157.000 en la educación estatal 75.000 y en la UCR 34.000 eso quiere decir que cada 100 personas para el año 2008 36 aproximadamente están en la educación superior 17 están en la estatal y sólo 8 estarían en la universidad de Costa Rica por ejemplo ¿verdad? entonces ¿quiénes son esas personas que ingresan a la universidad? ¿cuáles son sus condiciones y qué les permite permanecer y obtener un grado académico? ¿verdad? ya desde los años 70 Pierre Bouguier y Jean-Claude Pacerón hicieron un estudio llamado Los Herederos y demostraban que hay una relación entre el origen social y el acceso y la permanencia de los estudiantes a la educación superior ¿verdad? y que hay relegamiento a ciertas carreras dependiendo de su origen social ¿verdad? si no es lo mismo vivir en Corridabat que mis padres tengan educación superior un grado académico y que yo venga de la zona de San Prados que mis padres yo sea la primera generación que accede a la universidad y hay un relegamiento entre esos de carrera mientras que los otros pueden estudiar medicina los otros terminan estudiando educación preescolar por ejemplo El OPEZ había hecho un estudio sobre el tema de la permanencia y había encontrado factores individuales institucionales y socioeconómicos y demográficos que inciden en la permanencia por ejemplo que no ingresó a la carrera deseada que había realizado estudios universitarios en otra universidad y había obtenido algún grado académico institucionales que la principal fuente de financiamiento de los estudios no era una beca y el tema aquí de la beca es fundamental porque se ha demostrado que la beca es una acción afirmativa aquellos casos donde se cuenta con una beca la eficiencia terminal o sea el tiempo en el que el estudiante tiene que terminar según su plan de estudios lo termina en el tiempo establecido permanecen en la universidad y obtienen un grado académico en socioeconómicos y demográficos es que la persona cuando ingresó tenía más de 24 años su estado civil era casado el tipo de colegio de procedencia era público nocturno trabaja y el bajo nivel educativo de los padres entre menor el nivel educativo tengan los padres la permanencia o el acceso de estos estudiantes se disminuye considerablemente en términos generales entonces podríamos decir que de cada de 7 de cada 10 estudiantes de la educación superior unitaria en el país viven en la zona urbana son de la región central pertenecen al quintil 4 y 5 según sus ingresos y estudian en el sector público 7 de cada 10 estudiantes de la educación superior ¿verdad? estamos hablando de que pertenecen a los quintiles superiores en cuanto a ingresos en el país esos en términos generales ¿qué pasa en la UNED? bueno en la UNED 6 de cada 10 estudiantes son de la zona urbana son de la región central son mujeres tienen entre 18 y 29 años pertenecen al quintil del 1 al 3 y esto es una gran diferencia y es muy importante ¿no? que a partir de esos ingresos uno podría señalar que si la educación superior en términos generales la mayoría pertenecen al quintil 4 y 5 acá en la universidad tendríamos que son los quintiles 1 y 3 y acá el padre y la madre tienen como grado máximo primera completa 6 de cada 10 estudiantes de la UNED ahora ¿cómo entender la desigualdad social respecto al acceso a la permanencia a la educación superior y universitaria en el país? ¿cuál es la relación que existe entre la desigualdad y la permanencia? bueno hay una propuesta teórica para entender eso ya las adelantaba en un momento es una propuesta que viene desde Charles Thiele que es un estudio crítico de la desigualdad social reformulado por Juan Pablo Pérez Sainz y Maynor Mora también hay unos conceptos que se retoman de Max Weber sobre la clausura y el monopolio del grupo y toda la propuesta bordesiana acerca de los campos capitales sobre eso es un análisis meramente sociológico respecto al acceso y la permanencia de estudiantes en la educación superior esta es la propuesta teórica es un mapa conceptual lo que vamos a hacer es hice un pequeño video dura un minuto 20 y yo voy a ir explicando conforme el video va avanzando cuando uno habla de desigualdad social se pregunta dos cosas ¿desigualdad de qué? principalmente se trata de poder en los mercados ¿qué poder tiene uno en el mercado? y desigualdad entre quienes ante esa pregunta se responden individuos pares categóricos y principalmente clases sociales lo que estaba entre el vamos rápido el video en el campo de la educación estaría compuesto por la educación primaria secundaria y superior interés a la superior que se subdivide en universitaria técnica y preuniversitaria y los sectores público y privado aquí lo que se reproduce en desigualdad es como ya lo había comentado en este momento y se reproducen ¿mediante qué? mediante el mecanismo de acaparamiento de oportunidades que inciden en factores culturales demográficos institucionales y socioeconómicos ¿para qué? para la apropiación del capital cultural ¿qué es capital cultural? el capital cultural estaríamos hablando ¿qué serían? el interiorizado el objetivado y el institucionalizado que es la titulación la credencial educativa lo que está en disputa en el campo de la educación superior es la credencial educativa ¿por qué? porque eso es lo que me incorpora al mercado de trabajo entonces lo que habría es en resumen ya que tenemos acá hay una pugna de poder entre clases sociales para apropiarse del capital que está en disputa en el campo de la educación superior en términos generales no estamos hablando de la UNED estamos entendiendo la educación superior ¿por qué? es que en la UNED tenemos estudiantes del primer y tercer quintil mientras que la Universidad de Costa Rica tenemos estudiantes del cuarto y quinto quintil ¿verdad? ¿qué carreras estudian en esas universidades? hay un relegamiento para estudiar diferentes carreras se formula una pregunta en una hipótesis ¿cuáles son los factores socioeconómicos demográficos e institucionales que inciden con el acceso y permanencia de la corte de estudiantes 2007 de la UNED? esa sería la pregunta que guía la investigación la hipótesis de investigación por lo tanto las clases sociales altas y medias monopolizan los capitales la credencial educativa que está en disputa mediante exponer de poder en el campo de la educación superior universitaria restringiendo y o bloqueando el acceso y permanencia de la educación superior universitaria durante el periodo 2007 y 2013 a las clases sociales bajas ¿verdad? esa sería la hipótesis de investigación y los objetivos por lo tanto serían determinar los factores institucionales demográficos y socioeconómicos ¿cómo se va a hacer esto? bueno, para hacer esto es cómo se mide la desigualdad lo primero que se va a hacer es un análisis de clúster es un análisis de puntos o sea, lo que significa es hay diferentes variables el tema aquí es multifactorial no obedece solo un factor entonces lo que se hace es un estudiante viene de cierto cantón tiene cierto promedio de admisión ingresó a cierta carrera y si yo sé dónde vive sé cuál es el índice de desarrollo social sé cuál es el índice de desarrollo cantonal sé cuál es la educación de sus padres y a partir de esas variables se hace un análisis inferencial estadístico que lo que hace es agrupar a las personas según estas características se hizo este ejercicio y se agrupa se crean tres grupos y uno hace un análisis de medias y al final lo que uno ve o sea un análisis estadístico de promedios y demás y lo que uno ve es tres grupos muy claros diferenciables aquellos estudiantes que su índice de desarrollo social que sus notas son muy inferiores aquellos que tienen medios y aquellos que tienen superiores ahí estamos hablando de clases sociales porque lo que está acá no solamente son individuos no solamente son pares categóricos sino estamos hablando concretamente de clases sociales por lo tanto es un estudio longitudinal retrospectivo a partir de una base de datos lo que se hace es tomar la base de datos de la oficina de registro y con ello se hace seguimiento todos los estudiantes hay una serie de variables se construyen variables para poder hacer el análisis básicamente lo que se haría es esto que está acá en este powerpoint en esta diapositiva dos flechas movidas al mismo tiempo esa es la idea es un análisis multifactorial donde hay un montón de variables que intervienen al mismo tiempo primero se hace el análisis de clúster se sacan las clases sociales y a partir de ahí lo que yo hago es un modelo de regresión logística binaria y se relaciona el rendimiento académico la exerción entre comillas y la oficina terminal con las distintas variables como son la parte demográfica la parte socioeconómica la parte cultural y este se evalúa la exceso a la permanencia entonces lo que se quiere determinar es cuál es el factor que tiene mayor peso en el modelo logístico para explicar el acceso a la permanencia la hipótesis dice que para el acceso lo explica la clase social y para la permanencia del capital cultural y básicamente eso sería la propuesta de investigación que se está haciendo en este momento sobre el tema de la desigualdad social esto es un acercamiento para discutir el tema gracias Anthony vamos a presentar ahora la quinta investigación denominada ganarse la vida colectivamente violencia y legitimación de la dinámica institucional en el centro de formación juvenil surquí este trabajo es parte de un proceso de investigación mucho más amplio denominado sociabilidad cuerpo y violencia construcción social del cuerpo de las personas jóvenes privadas de libertad en el centro de formación juvenil surquí la intención que guía este proceso de reflexión específico acerca de la violencia se debe a un interés por completar algunas de las explicaciones actuales que permiten comprender a las personas en contextos en los cuales esta asigna sus actividades y movimientos cotidianos se pretende mostrar que la violencia que es parte del entorno social del centro responde a la necesidad de los diferentes actores que transitan diariamente en el centro por estructurar dicho entorno y que les posibilita a la vez adquirir sentido dentro del entramado de la dinámica social que ahí se desarrolla esta investigación la realiza Mario Araya Pérez él es bachiller en antropología de la universidad de costa rica se ha egresado en la licenciatura en antropología social investiga temas sobre violencia en personas jóvenes cuerpo personas jóvenes privadas de libertad y centros penales actualmente se encuentra realizando su investigación de trabajo final de graduación titulado sociabilidad cuerpo y violencia construcción social del cuerpo de las personas jóvenes privadas de libertad del centro de formación juvenil surqué buenas tardes muchísimas gracias a las personas que nos acompañan aquí en la sala y también a los que nos siguen por onda UNED como mencionaba Nora esta es una reflexión específica de un trabajo de investigación mucho más amplio que trata de indagar sobre el sentido que tiene la violencia en los espacios penales de personas jóvenes y de otro proceso de investigación que busque comprender en términos generales el papel de la violencia en la sociedad contemporánea en relación a personas jóvenes tal vez para mencionar un poco la investigación consistió en un trabajo de campo de ocho meses en este centro de formación juvenil surquí en el cual se realizó observación participante y entrevistas en profundidad con diferentes personas jóvenes privadas de libertad y que da como resultado en este caso específico esta reflexión sobre el sentido de la violencia para ubicar a las personas un poco en qué es el centro de formación juvenil surquí este es un centro de internamiento especializado para personas jóvenes que han cometido un acto delictivo un acto tipificado como delito y que es las cubre la ley de justicia penal juvenil creada en 1996 el tipo de población que atiende este centro son personas tanto menores de edad como adultos jóvenes de población masculina y femenina así como personas sentenciadas e indiciadas bueno cuando yo inicio a hacer el trabajo de campo en este centro lo primero que encuentro es que uno de los funcionarios me dice que hay que entender o que tengo que tener presente durante todo el trabajo de campo que la cárcel es violenta en sí misma entonces se hace la pregunta qué significa que la cárcel sea violenta en sí misma una de las respuestas más simples que uno podría encontrar es que el centro somete a las personas privadas de libertad a condiciones y dinámicas de vida deplorables sin embargo la violencia tiene un sentido mucho más amplio en estos espacios pero hay otras explicaciones que van a decir que la violencia cumple con una función instrumental que le permite a las personas que se encuentran ahí privadas de libertad conseguir algún tipo de beneficios o algún tipo de recursos materiales para sobrevivir entonces se hace una revisión acerca de lo que conocemos acerca de los centros penales y nos damos cuenta en que hay una gran cantidad de trabajos que abordan este tema lo que son centros penales en general tanto adultos de hombres y mujeres pero también hay una gran cantidad de trabajos que abordan el tema de centros de internamiento donde se trataban menores infractores que eso corresponde a una categoría social de la ley anterior la ley de tutelar de menores y de centros penales juveniles y las legislaciones que lo cubren que eso sería con la nueva legislación sin embargo dentro de estos trabajos ha sido un poco abordado el tema por un lado de la dinámica cotidiana que se presenta en este tipo de espacios y por otro el tema específico de la violencia en los centros penales juveniles y de adultos en Costa Rica los trabajos que de una u otra forma tratan el tema de violencia en centros penales lo hacen de una forma indirecta ¿qué quiere decir eso? una de dos cosas o es indirecto porque el tema que buscaban abordar no era específicamente el tema de violencia o bien cuando tratan el tema de violencia lo hacen a través de metodologías no participativas que no van en el campo y tratan de ver ahí cuál es el sentido que tiene la violencia sino a través de la aplicación de cierto tipo de encuestas o de instrumentos o de entrevistas y no trabajan digamos con la dinámica cotidiana hay otros trabajos que si se abocan en investigar el tema de la violencia relacionados con delitos criminalidad y grupalidades entonces son parte de los antecedentes que se recuperan como parte de la investigación ¿qué se dice acerca de la violencia en diferentes tipos de noticias informes inclusive investigaciones? bueno en relación con las personas jóvenes generalmente el tema de violencia y delito tienden a trabajarse como si fueran sinónimos entonces tenemos que bueno y otro tipo de explicaciones nos dicen que las personas cometen actos delictivos o actos violentos porque son personas que se encuentran con privaciones materiales porque hay ausencia de modelos adecuados de familia porque hay problemas de adicción porque responden a una situación de estigmatización o porque son personas frustradas y dentro de las explicaciones sobre la violencia en los centros penales nos dicen que se deben a cuestiones de hacinamiento a condiciones de vida material deficientes o una desvinculación familiar o bien en el caso específico de los centros penales juveniles nos dicen que la violencia corresponde a una cuestión de la impulsividad y la baja racionalidad de la población que en estos centros se atiende hay una dificultad o sabemos que hay una dificultad a la hora de conceptualizar la violencia el concepto de violencia ¿verdad? porque tienden a considerarse bajo este concepto una serie de acciones prácticas condiciones y situaciones que son disímiles entre sí ¿verdad? y que se le asocian generalmente a sujetos espacios y momentos también muy diversos contra diferentes entes con entes quiero decir que no solo contra otras personas sino también se considera violencia por ejemplo cuestiones contra la estructura contra la propiedad ¿qué tienen en común estas explicaciones sobre violencia? bueno que se plantean que por lo general hay un sector o conjunto de sectores que resultan perjudicados mientras otros resultan o mientras otros obtienen beneficios lo que es difícil determinar aquí es quién o quiénes son los que están obteniendo beneficios por eso para esta investigación que no era tanto de una conceptualización de la violencia sino de tratar o de buscar cuál es el sentido con el que opera la violencia en este tipo de espacios se plantea que la violencia es un proceso cultural que posibilita el movimiento del organismo persona en el centro dotando de sentido de las acciones reconocimientos legitimaciones que permitan las relaciones entre personas o grupos de personas y su entorno así como perdón que obtienen un grupo de personas en las que unos obtienen beneficios ya sean materiales o simbólicos en detrimento de otro tipo de grupos cuando yo hago mi trabajo de campo en el centro penal me doy cuenta que la violencia aparece como una forma de ficcionalización de la persona que le permite ser reconocido o llamado por los otros de alguna forma entonces recuperando esta cuestión de la ficcionalización una autora de apellido Narciso dice que los centros penales o las cárceles tienen como condición la tendencia a primariar la condición la ficcionalización de las personas a lo interno de esos espacios que quiere decir esto que los centros penales básicamente dan entrenamiento a las personas para que respondan a lo que ella está solicitando a lo interno de las instituciones entonces se plantea que las manifestaciones de violencia pueden ser entendidas como un proceso llevado a cabo por personas organismos que transitan diariamente el centro como una necesidad por construir y mantener un entorno en el cual tengan sentido acá se incluyen no solo las personas jóvenes privadas de libertad que son como en las investigaciones en las que se suelen enfocar los estudios sobre violencia en las prácticas que ellos realizan sino que se incluye a la totalidad de actores que están involucrados en ese espacio ¿de dónde viene la manifestación de violencia que se presenta a lo interno de estos centros? pues bueno se plantea que la violencia que esas personas viven viene desde mucho antes desde procesos generales desde procesos sociales generales más amplios que las condiciones que se encuentra ahí la persona si son personas que por lo general se han encontrado en situaciones de exclusión o desigualdad lo cual se ve reflejado en las características socioeconómicas de la mayoría de las personas que se encuentran ahí privadas de libertad que por lo general suelen ser personas con primaria y secundaria incompletos sin experiencia laboral o una experiencia laboral en trabajos no calificados que vienen de barrios urbanos populares o históricamente marginados y que además en este tipo de espacios o este tipo de contextos de barrios urbanos populares generalmente están muy cargados de violencia ¿verdad? hay una fuerte presencia de narcotráfico uso de armas uso de drogas una tendencia a la solución a la solución del conflicto mediante la confrontación directa y a que las personas que ahí se desarrollan sean socializados en espacios altamente masculinizados ¿verdad? con todo esto de la masculinidad y la virilidad cuando una persona de estas que bueno que pasó todo un proceso de esto que podemos llamar una violencia estructural ¿verdad? entran a un segundo momento en el cual ya no pueden ser parte digamos de lo que se considera legítimo dentro de la sociedad y se ingresan a la siguiente etapa que sería un sistema penal ¿verdad? entonces ya aquí a las personas se les encasilla o se les etiqueta ¿verdad? como jóvenes infractores o jóvenes delincuentes que van a traer otra serie de características o otra serie de etiquetas que los van a catalogar como peligrosos tanto para ellos mismos como para otras personas a lo cual se les suma ¿verdad? que se consideran como agresivos o violentos lo que legitima procesos técnicos con tendencia a la evasión ¿verdad? lo que legitima medidas de contención evasión es a la fuga ¿verdad? retrasos en las destrezas cognoscitivas lo que también propicia o legitima procesos técnicos a lo interno del centro y una vez que estas personas ya pasan a ser responsabilidad propiamente de estos centros de penales juveniles ¿verdad? se los ubican en espacios inadecuados producto de la improvisación y la urgencia institucional se los ubica en espacios considerados para personas peligrosas ¿verdad? lo que refuerza este etiquetamiento y además se responsabiliza la dinámica social de las manifestaciones de violencia en el centro eso quiere decir la violencia no tiene que ver con las relaciones sociales que se tejen al interno de estos centros sino tiene que ver simplemente con las condiciones de vida a las que se lo somete ¿verdad? entonces ya no entran en juego estas legitimaciones de los diferentes actores que ahí participan estos son los planos del centro ¿verdad? del juvenil sorquí que son las antiguas instalaciones del Amparo Celedón que era un centro dedicado para la socialización o para la orientación de mujeres ¿verdad? menores de edad con la ley tutelar de menores ¿verdad? este centro se adecua de cierta forma para contener una población para la cual no fue planificado ¿verdad? entonces bueno eso es lo que ellos llamaban hogares donde se llevaban a las menores y esto es una imagen en general del centro Amparo Celedón de lo que eran las antiguas instalaciones todo esto que vimos de esa violencia estructural y de esa violencia simbólica ¿verdad? lo que viene es a legitimar al centro mismo ¿verdad? como una institución dedicada al tratamiento de personas peligrosas o delincuentes y también legitiman a los diferentes niveles del personal y de entes externos que participan en estos espacios ¿verdad? entonces la violencia viene a legitimar todos sus diferentes roles que se puede ver por ejemplo en este documento que es el documento de intervención de la intervención que se realiza en el centro donde se propone que todas las personas que están dentro de la institución ¿verdad? están ahí en función de educadores entonces no importa si usted es personal de cocina personal de enfermería personal de las diferentes áreas que hay usted siempre va a estar en una función de ascensor digamos respecto a esas personas jóvenes en las que se está trabajando entonces por eso se dice que uno está de una de dos formas dentro de ese centro o está en función de ayudar a esa población que se supone necesita ayuda o en función de ser ayudado donde se ve claramente por ejemplo esa legitimación de roles a partir de el tema de la violencia bueno solo uno de los ejemplos podría ser pensando la relación que se establece entre los oficiales penitenciarios y las personas jóvenes privadas de libertad vemos que en el centro la función de un oficial de seguridad consiste en vigilancia y custodia a las personas jóvenes asegurar el orden y las condiciones de convivencia mínima evitar que la población evada las medidas de seguridad que no se fuguen asegurar la no tenencia de armas drogas ni objetos prohibidos cuando uno habla con un oficial o escucha a los oficiales hablar se da cuenta que para ellos la labor que realizan muchas veces requiere de que ellos sean peores delincuentes que los delincuentes entonces se le aplica una categoría de violencia a la persona pero a la vez legitimo el rol que yo estoy desempeñando a lo interno de esa institución también recupero brevemente una nota de campo en la que yo estoy haciendo una observación en una de las secciones del centro y me acerco a una de las celdas a dialogar con uno de los muchachos que me estira la mano para saludarme y me pide un cigarro y inmediatamente el facilitador de la sección me llama a parte de la celda y me dice que bueno como dice ahí no se acerque mucho a ese negro que es peligroso entonces nuevamente o sea en ese momento no había nada que dijera que yo estaba en peligro o algo así pero se legitima a partir de estos roles a partir de estas aplicaciones violentas ahora como se legitima la ubicación o el papel o el rol que ocupa la persona joven privada de libertad a lo interno del centro bueno hay muchas formas una de las que podemos ver es por ejemplo el tema de víctimas esto es una nota de diario de la nación que unos periodistas fueron al centro y realizaron este artículo donde dicen 100 jóvenes descuentan su castigo en estrujado chiquero en la nota se recuperan las condiciones de vida digamos deplorables en las que se encontraban las personas en ese momento de una sección que se denomina patio en las que tienen peores condiciones de asignamiento en el centro o tenían hasta hace poco en esta nota cuando uno lee no se menciona el tema de violencia pero cuando uno lo lee se puede deducir de lo que se dice ahí ese rol donde se presentan a las personas o como víctimas o como victimarios como víctimas porque no tienen ni siquiera camas para dormir y porque viven esas condiciones inadecuadas y como victimarios porque se encuentran ahí en función de cumplir un castigo sin embargo a pesar de que le sirve a la población como esta representación de víctima no se ve de fondo que otras cosas son las que las que provocan o propician que esas personas se encuentren en malas condiciones de vida esto es un extracto de entrevista todos los nombres son ficticios para la protección de los informantes o los participantes de la investigación donde él explica que la basura que la sección es sucia es húmeda es mojada y no hay camas pero que esto se debe a que la dinámica propia de violencia que se vive a lo interno del centro y a lo interno de esa sección no posibilita que las personas tengan este tipo de estructura digamos las camas porque lo que dice es que con las camas la gente agarra las tablas y lo que hacen es tablear a una persona o sea la agarran a tablazos y la mandan al hospital entonces son esas cosas que se invisibilizan y donde no se les da los pesos adecuados a las diferentes responsabilidades también podemos ver que la violencia se utiliza por ejemplo para legitimar la cuestión de virilidad una expresión muy común en el centro es no hay que dejarse agarrar como un playo y en las entrevistas eso suele aparecer muchísimo ¿qué significa esto? que yo tengo que mostrar mi capacidad de confrontación con la otra persona y no dejar que me agarren bueno como ellos dicen de pato o de robot que quiere decir yo no tengo que estar al servicio de otra persona y yo no me voy a dejar de otra persona entonces en esta entrevista brevemente dice ¿por qué la supervivencia de ahí adentro? no hay de ahí mostrar que uno tampoco es un playo en otra extracto de entrevista dice es muy importante porque si no le van a ver la cara de playo uno no tiene que dejar que nadie le vea la cara de playo entonces esta forma en la que la violencia o la aplicación el ejercicio de esta violencia le permiten ocupar un espacio dentro del centro ser llamado de alguna forma también lo podemos ver en esta expresión que se utiliza mucho la idea de termitas una termita es una persona que construye armas hechizas a partir de la destrucción de la infraestructura sacan varillas de construcción o sacan diferentes partes metálicas y las convierten en armas hechizas lo que el muchacho al que entriste me decía es que hay tres tipos de termitas las de hierro las que cortan y las que desbaratan paredes y reflejaba la importancia de este tipo de práctica al interno del centro porque para él de cortar y de fabricar armas depende la supervivencia de muchas personas no solo en términos de poderse defender sino porque muchas personas fabrican estas armas y las venden a otros al interno del centro para que se puedan defender también con el tema de supervivencia otra forma de legitimarse lo interno del centro y la aplicación de violencia que hay es de eso depende mi vida bueno en este caso se seguía refiriendo al uso de lo que ellos dicen bichas que bichas es un arma hechiza entonces él decía supervivencia aquí bueno que en este lugar la supervivencia es como los animales ellos tienen que defenderse por más impotentes que sean siempre tienen que buscar una forma de defenderse entiende es decir corre el riesgo de que lo apuñalen eso quiere decir no importa si yo me enfrento a otra persona de una forma violenta no importa si yo pierdo esa forma de confrontación lo importante es que yo demuestre que no me voy a dejar de las demás personas que están acá a modo de cierre entonces que se puede decir o que significa que un centro penal o una cárcel sea violenta en sí mismo quiere decir que sin violencia no existen centros penales que si no se fomenta y se reproduce esas formas de ficcionalización de la persona a través de la violencia por ejemplo a lo externo de los centros penales no habrían personas o no habrían cada vez más personas a las cuales encajarle la etiqueta de delincuentes y encerrarlas dentro de esos espacios por lo tanto no existirían centros penales y si a lo interno no se reproduce ese mismo proceso verdad no habría como legitimar las diferentes dinámicas de los diferentes actores que son los encargados digamos de alguna forma de arreglar eso que está mal en estas personas según el lenguaje que a veces uno escucha en el campo gracias muchas gracias a Mario la siguiente investigación se denomina observatorio político electoral juvenil observación del proceso electoral para las elecciones municipales del año 2016 el observatorio OPEG presenta su cuarta investigación la cual tendrá como objetivo principal identificar las prácticas políticas que caracterizan el comportamiento electoral de las personas jóvenes durante el proceso de elecciones municipales 2016 el programa Agenda Joven reitera su compromiso con las juventudes costarricenses en la necesidad de fomentar y fortalecer el ejercicio de su ciudadanía así como con el acercamiento a la comprensión de los procesos de elección popular y la participación e inclusión político electoral de las personas jóvenes esta investigación está a cargo de dos personas básicamente aunque se trabaja también de manera colectiva de Roy González Sancho él es investigador del programa Agenda Joven licenciado en psicología y máster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo de la Universidad Nacional él es participante ponente del Congreso de Salud Mental en Argentina en el año 2009 y 2010 es miembro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA sus intereses de investigación son estudios latinoamericanos estudios del videojuego imagen en América Latina en industria de los juegos de video el psicoanálisis salud mental juventud y participación política por su parte Argentina Artavia Medrano tiene una maestría en educación en derechos humanos del CREFAL IDH es profesora miembro del consejo asesor y coordinadora de acción social y coordinadora del área política nacional de la escuela de ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica investigadora del observatorio del comportamiento electoral juvenil y docente del programa de formación de técnico en prácticas democráticas y procesos electorales de la universidad estatal a distancia también es docente de la maestría en educación en derechos humanos del CREFAL IDH es analista política de radio nacional radio universidad de Costa Rica radio monumental canal 13 canal 15 UCR canal 9 y CB24 centroamérica muy buenas tardes para nosotros es realmente un placer poder presentar esta nueva propuesta de observación electoral del comportamiento político electoral de las personas jóvenes en esta oportunidad para el proceso de elecciones municipales 2016 pero lo primero que tenemos que decir es por qué agenda joven participando como observador en un proceso de elecciones populares la primera razón es porque hay un compromiso del programa agenda joven con las juventudes costarricenses y en ese sentido lo que interesa es promocionar los derechos políticos de participación y de inclusión en los procesos que se desarrollan en el país la creación de la OPEC entonces es innovadora porque es una experiencia de observación e investigación de carácter permanente y en ese sentido el programa agenda joven lo que pretende es incidir en la consolidación del proceso democrático y visibilizar a las personas jóvenes como agentes activos del ejercicio de la democracia y como actores protagónicos de su ciudadanía el objetivo general del observatorio político electoral es promover la participación activa de las juventudes costarricenses en procesos de elección popular a nivel nacional cantonal y local para fortalecer su autonomía y posicionamiento en la toma de decisiones de carácter particular los objetivos específicos del observatorio constituye abrir un observatorio participativo interactivo de carácter permanente para compartir conocimiento y diversidad de experiencias sobre el ejercicio de la ciudadanía joven de igual manera contar con un grupo capacitado en observación político electoral nacional caracterizar la participación de personas jóvenes costarricenses en los procesos electorales identificar si es un proceso inclusivo de las personas jóvenes por parte de los actores político electorales caracterizar los espacios de participación y de toma de decisiones que involucran a las juventudes nacionales así como identificar si es un proceso participativo que se lleva a cabo en un marco de confianza y de credibilidad pero para realizar una tercera observación necesitamos también demostrar qué es lo que hemos logrado cuáles son los hallazgos que hemos encontrado en las dos primeras observaciones la de las elecciones a la alcaldía de diciembre del 2010 y las elecciones presidenciales de febrero del 2014 en este sentido hallazgos que tuvimos en el año 2010 pudimos ver que los principalmente por todos los actores políticos consultados en aquella ocasión se veía que la municipalidad era la instancia político-participativa más cercana a la ciudadanía sin embargo veíamos que había algunos problemas como de difusión para poder incluir a más gente en los procesos de participación a nivel cantonal con respecto a la forma en la que las personas jóvenes concebían el voto estos manifestaban que se votaba como un acto crítico para buscar un cambio y que digamos en el caso de las personas abstencionistas que se consultaron en esta oportunidad manifestaban que una de las razones por las que no votaban era por falta de información de los candidatos municipales o sea si bien sabían que había elecciones el día el primer domingo de febrero del 2010 no sabían quiénes eran los candidatos ni siquiera los partidos que estaban concursando para los comicios en esa oportunidad cuando hablábamos con las personas en este sentido que estaban involucrados en algún partido político nos dábamos cuenta de que la falta de inclusión que tenían tanto en los procesos electorales como en los espacios de toma de decisiones tenían que ver mucho con estereotipos adultocentristas esto también se veía plasmado en los planes de gobierno en el sentido de que la forma en la que se les incluía en ciertos discursos eran más como un público meta para acciones asistencialistas más que como una población de consulta o como una población de interés para poder generar política pública en este caso cuando hacíamos la encuesta a las personas jóvenes que votaban y que no votaban nos dábamos cuenta que tenían interés por temas de política no obstante estos no se daban como los espacios formales de participación sino que se daban principalmente en grupos de pares y en redes sociales esto lo estamos viendo en el 2010 en el 2014 ya veremos qué matiz va tomando de este asunto y el abstencionismo era otro dato muy interesante sumado a la falta de información veíamos que el abstencionismo se se marcaba mucho más como por un desencanto con los partidos políticos más que con un enojo por los temas políticos o la política en sí que eso es un punto clave que encontramos en el 2010 en temas de la credibilidad en las instituciones tuvimos datos muy curiosos por ejemplo en general se confiaba en el tribunal supremo de elecciones pero no así en los partidos políticos dato que ya lo teníamos un poco corroborado cuando veíamos datos de inclusión y participación de personas jóvenes ahora bien todos los actores confiaban en el código electoral pero no en las personas que lo aplicaban en cierta forma eso es un dato que también Argentina nos va a hablar un poquito más cuando lo vimos en un proceso electoral diferente pero es algo como en los que hay ciertas coincidencias ante la falta de medios de consulta para personas jóvenes la apatía en este caso aparecía como una de las más fuertes razones para la falta de participación en este caso podemos sentir que en este sentido es hasta ciertamente racional cuando alguien no participa en un espacio al cual no ha sido ni consultado ni ha sido llamado esto pasa en las personas jóvenes por lo menos en el caso de los partidos políticos ahora bien en la construcción de imagen de la persona joven esto era muy vacilón porque todas las tanto personas jóvenes como personas adultas que se pudieron entrevistar cuando se hacía el sondeo por actores políticos consideraban que la persona joven eran actores de cambio que tenían la responsabilidad de llevar la batuta por decirlo así en el campo político sin embargo la diferencia era que las personas jóvenes se consideraban como capaces pero congruentemente con la posición adultocentrista de los otros actores se consideraba que las personas jóvenes podían tener la motivación pero no tenían la experiencia necesaria para ahora bien las personas jóvenes también nos dimos cuenta que eran percibidas como una población meta de acciones asistencialistas pero no como protagonistas de sus realidades y como sujetos de derecho en este sentido nos dábamos cuenta que la mayoría de proyectos perdón de planes de gobierno se enfocaban más como en hacer un play llevar cursos sobre sexualidad y demás pero no se denotaba ningún proceso previo de consulta a personas jóvenes como para saber qué tipo de temas querían qué tipo de espacios querían que se construyeran y en qué manera podían ayudar en los procesos ahora pasaríamos con la compañera Tina para algunos resultados del 2014 los resultados del 2010 le dan al programa la intención de continuar con el proceso de observación y es así que entonces se decide que las elecciones de febrero del 2014 van a ser una nueva oportunidad de poder identificar algunos de los hallazgos o de corroborar algunos de los hallazgos de las elecciones del 2010 los criterios se mantienen el de inclusión y participación el de credibilidad en las instituciones y en la construcción de la imagen de la persona joven lo primero que tenemos que señalar que tenemos que ubicar como hallazgo dentro del primer criterio es que la motivación que tienen las personas jóvenes para ir a votar es el valor que le dan a la voluntad popular o sea esa importancia de que el pueblo de Costa Rica pueda elegir a sus gobernantes es lo que las personas jóvenes consideran como más importante en el hecho de ir a votar sin embargo también precisamente por ese derecho asumen que el hecho de ir a hacerlo o sea de ir a votar o de abstenerse también forma parte de ese derecho político que tienen las juventudes de otra manera también logramos identificar que a pesar de que en las elecciones del 2010 de las alcaldías del 2010 lo que identificaban era que los partidos políticos no les daban oportunidades para estas elecciones si lograron expresar que habían estado tratando de buscar espacios dentro de las estructuras partidarias lo que les permitía también participar no en los niveles que les hubiera gustado verdad porque mucha de esa participación se daba a nivel organizativo o de apoyo lo que popularmente se llama verdad los que son los encargados de repartir volantes verdad de las volanteadas de ponerle interés a las campañas políticas y demás entonces aún a pesar de que se ha abierto espacios en las estructuras partidarias todavía no lo hacen a nivel de toma de decisiones lo otro es también la inclusión en los discursos y planes de gobierno lamentablemente esto continúa siendo corroborado tanto en las elecciones del 2010 como en las del 2014 porque es accesoria instrumental y poco vinculante no hay una tendencia a relacionarlos con motivos más allá de los sujetos de derecho político por ejemplo son votantes son electores cuando cumplen 18 años pero no hay una vinculación o no hay una expresión directa en los planes de gobierno o en discursos sobre la vinculación de las personas jóvenes más allá de los temas meramente asistencialistas otro elemento que se repite para el 2014 es que la información de la que disponen las personas jóvenes no es no es del acceso de ellos y aún cuando existe no está directamente relacionada con los temas de juventud y eso es algo que ha reconocido también el propio tribunal supremo de elecciones no hay una campaña no hay programas de formación específicamente diseñados para la juventud y esto es algo que el observatorio ha señalado ya en dos oportunidades en el segundo criterio que se refiere a la credibilidad de las instituciones tenemos que resaltar que las personas jóvenes consideran que la democracia es el mejor sistema político que existe o sea a pesar de las deficiencias que pueden señalarse todavía se confía en el sistema democrático así como las instituciones públicas principalmente y aquí hay una llamada de atención especial a las universidades públicas a las universidades estatales las instituciones que reiteradamente las personas jóvenes señalan como de mayor confianza de mayor credibilidad son las instituciones son las universidades del estado además de eso igual que en el 2010 se confía en la normativa el código electoral las reformas son del 2009 y esto implica que entonces las personas jóvenes tienen conocimiento de esas nuevas modificaciones pero a pesar de que consideran que ese marco normativo es fiable no tienen el mismo no tienen la misma confianza en su aplicación porque dicen que para efectos por ejemplo de participación e inclusión en debates de reglas de juego no son iguales para todos los partidos políticos rescatan también el tema de la necesaria rendición de cuentas por parte de los partidos políticos es una llamada de atención que se hace no solamente al tribunal sino también a los principales líderes políticos partidarios en cuanto a la construcción de la imagen de la persona joven tenemos que señalar que los signos externos están muy visibles muy presentes pero de alguna manera como adornos son parte de ese esquema publicitario de las campañas publicitarias de los partidos pero que no tienen una participación activa en la toma de decisiones igualmente en discursos en propuestas o planes de gobierno tampoco tienen una presencia que va que está ahí está presente pero sobre todo a nivel asistencialista la valoración de las que las personas jóvenes tienen de sí mismas es que son importantes que no son el futuro sino que son el presente de la democracia y que precisamente por eso tienen derecho a que sus derechos políticos sean respetados con estos hallazgos de las elecciones 2010 y las presidenciales del 2014 el programa Agenda Joven decide incursionar en una tercera observación esta vez para las elecciones municipales de febrero del 2016 tenemos que señalar puntualmente algunas características que tiene el proceso una de ellas quizás la más importante es que es la primera vez que un proceso de elecciones municipales se realiza de manera distinta a las elecciones presidenciales y que además es por primera vez que todos los cargos municipales se someten a elección popular estamos hablando de más de seis mil puestos de carácter local que las personas vamos a elegir como nuestra representación local y esto se suma además a que hay una mayor participación cantonal en cuanto a la conformación de partidos políticos tenemos según datos del tribunal supremo de elecciones que hay 45 partidos cantonales inscritos en el proceso lo que deviene entonces en poner el centro de atención en la participación local adicionalmente y sobre todo para efectos del programa Agenda Joven la importancia y el compromiso con las juventudes el 46% del padrón electoral lo conforman las personas jóvenes entonces esto demuestra que el programa tiene el ojo bien puesto en el tema de la participación político-electoral y que resulta de vital importancia conocer cuál es ese comportamiento y cuáles son los espacios que en la sociedad brindan los partidos políticos y la estructura institucional como tal los objetivos para la observación de las elecciones municipales de 2016 son identificar las prácticas políticas que caracterizan el comportamiento electoral de las personas jóvenes durante este proceso los objetivos caracterizar la participación de las personas jóvenes en este proceso específicamente determinar el concepto de persona joven que tienen dichos actores caracterizar los espacios de participación y de toma de decisiones que involucran a las juventudes nacionales identificar además si es un proceso participativo que se lleva a cabo en un marco de confianza y de credibilidad pero para comprender mejor qué es lo que vamos a investigar en esta oportunidad le voy a pedir a mi compañero Anthony García que nos explique cuál fue el cálculo que se hizo para diseñar la muestra gracias yo soy el encargado de la parte de los datos como vieron entonces para cuando se calcula y se diseña una muestra básicamente uno se plantea dos preguntas cuántos y cuáles ¿cuántas personas van a participar de ese subconjunto la población de personas jóvenes y cuáles se van a escoger básicamente ahora la unidad de análisis por lo tanto es la persona joven de los cantones con mayor y menor participación por provincia en las elecciones municipales 2010 vamos a tomar como base las elecciones municipales del año 2010 esto nos daría sabríamos de antemano cuáles son aquellos cantones donde hubo mayor participación y menor participación la población serían todas las personas jóvenes de estos cantones la muestra es no probabilística en términos rigurosos uno podría hablar de una muestra probabilística porque se hace se toma como base el padrón electoral para calcular el cuántos pero el cuáles no hay una probabilidad de ser seleccionado no existe una selección al azar de las unidades de análisis por lo tanto la muestra es no probabilística pese a que el cálculo es probabilístico hay una probabilidad de selección se sabe cuántas personas por cada cantón según el peso relativo que tengan por variables como sexo variables como rango de edad pero la selección finalmente es no probabilística que es lo que se hace es una selección entonces la modalidad es por cuotas la modalidad la modalidad es por cuotas teniendo en cuenta cantón sexo y rango a modo de ejemplo nada más lamentablemente la pantalla no es tan grande para mostrarlo pero lo que se hace es tomar a cada cantón de cada una de las provincias con mayor participación y con menor participación la que tuvo mayor votación y la que tuvo mayor abstención en las elecciones municipales del año 2010 como ustedes ven los cantones seleccionados serían por lo tanto aquellos que tuvieron una mayor participación de votación serían Turrubares San Mateo Jiménez Ojancha Barba Talamanca y Parrito los que tuvieron una menor participación serían Desamparados Salajuela La Unión Liberia Heredia Limón y Corredores ok teniendo en cuenta cuáles son estos cantones lo que se hace es dividirlos según el sexo y el rango de edad entonces para la información del censo del año 2011 nos dice que por ejemplo el cantón de Corredores tenía una población de 12.407 personas jóvenes entre los 18 y los 35 años según el censo del año 2011 de las cuales el 48% son hombres y el 52% son mujeres entonces teniendo en cuenta eso y teniendo los porcentajes de cada uno de los rangos se estima que para Corredores son 39 personas pero esas 39 personas se van a distribuir según el sexo y según el rango de edad ¿verdad? o sea el número el cuántos es totalmente probabilístico hay una probabilidad de ser seleccionado el tema de cuáles se seleccionan serían los que en ese sentido no sería probabilístico ya que se pueden tener diferentes técnicas por bola de nieve por accesibilidad etcétera etcétera no es un tema de selección al azar que vamos a tomar el padrón y el número de cédula XXX se va a ir a buscar a la casa y se va a entrevistar no sino que por cuotas ¿verdad? tienen que ir llenando cuotas por ejemplo se requieren 7 hombres entre los 18 y los 23 años del cantón de Corredores eso es una cuota serían los que ya mencioné los cantones por provincia ¿verdad? y eso fue repito para los de según las elecciones municipales de 2010 la idea es que se mantengan a lo largo del tiempo indistintamente para las próximas elecciones haya una mayor o menor participación en otro cantón lo que se requiere es tener una base de selección para que los datos sean comparables en futuras observaciones ahora bien para finalizar un poco para explicar un poco en qué va a consistir ahora la observación del 2016 en las fases de la investigación estas se determinan de acuerdo con las particularidades del proceso electoral municipal entonces va a haber una fase preelectoral en la que se van a hacer entrevistas a profundidad análisis de contenido de programas de gobierno y análisis de contenido tanto de publicidad como de noticias luego va a haber una fase de observación para el día de las elecciones en la que va a haber un grupo de investigadores que va a hacer observación no participante en los puntos de votación y lugares aledaños en los cantones seleccionados y va a haber una fase post electoral en la que básicamente lo que se va a hacer el grupo de investigadores es realizar la encuesta a personas jóvenes votantes y abstencionistas y se compondrá luego el proceso de sistematización y análisis de la información que realizará el equipo de agenda joven en este caso particularidades de lo que de lo que ha sido metodológicamente las observaciones del observatorio político electoral es que siempre ha sido un enfoque mixto el método ha sido fenomenológico los instrumentos utilizados como les decía anteriormente en la descripción por las etapas han sido observación no participante y diario de campo entrevista semiestructurada y a profundidad encuesta análisis cualitativo de contenido de los programas de gobierno estatutos de partidos políticos noticias y la estrategia de análisis ha sido la operacionalización de conceptos y sistematización de los resultados en este caso sería todo lo que tenemos planeado para realizar en la observación que inicie ya prácticamente que ha iniciado la campaña electoral y paralelo al inicio de este proceso también se está capacitando el equipo investigador que nos va a ayudar durante las tres etapas que va a durar la investigación muchas gracias vamos a presentar la última investigación antes de presentar lo que es la página verdad que tenemos en la vicerrectoría de investigación esta última investigación se denomina personas jóvenes en sociedades desiguales contexto actual y conceptos este es un avance de una investigación colectiva en la que se está indagando sobre la definición de las personas jóvenes en la realidad contemporánea se presentarán cifras significativas para poder comprender los fenómenos por los que atraviesa el grupo poblacional que se denomina joven el centro de la discusión será el crecimiento de la desigualdad que se puede observar en las sociedades centroamericanas contemporáneas visto desde el ángulo de la pobreza el mercado de trabajo y la educación y cómo esto afecta a estos sectores poblacionales esta investigación la va a presentar Mario Zúñiga Núñez él es antropólogo social costarricense ha investigado durante los últimos años las prácticas de las personas jóvenes en las sociedades centroamericanas realizó sus estudios de maestría en ciencias sociales de la facultad latinoamericana de ciencias sociales y el doctorado en estudios de la sociedad y la cultura de la universidad de costa rica desde el año 2006 labora como profesor en la escuela de antropología en la universidad de costa rica en el año 2012 presentó su tesis doctoral enfrentamientos que retornan institucionalización de pandillas en la sociedad salvadoreña es columnista en la revista paquidermo y del diario salvadoreño contrapunto muchas gracias Nora y muy buenas tardes a todos y a todas el objetivo de esta presentación es dar a conocer algunos resultados parciales que hemos estado discutiendo y elaborando un pequeño equipo de trabajo conformado por Anthony García y Mario Araya que expusieron hace un momento y mi persona en torno a este tema de la definición del concepto de juventud hemos topado con varias tradiciones y formas de pensar a las personas jóvenes que se han acuñado y se han establecido en las ciencias sociales en diferentes momentos de las ciencias sociales en el siglo XX y hemos tratado de comenzar a dar la discusión desde el contexto centroamericano actual si bien el objetivo de nuestra discusión es de carácter conceptual o teórico entendemos que el punto de partida de toda discusión teórica debe ser el arraigo en un contexto y en una situación social específica la teoría no existe independientemente de la situación social que viva el actor que está siendo teorizado en este caso las personas jóvenes en esta región que llamamos centroamérica entonces por eso nos decidimos comenzar esta discusión por esta primera etapa que es ver elucidar el tema de cuando hablamos de personas jóvenes de quienes estamos hablando que realidades están enfrentando y que características tienen estos conglomerados en las sociedades contemporáneas actuales un tema que nos preocupa de la discusión sobre juventud en la literatura existente es que parte de muchas premisas o de muchas respuestas prefabricadas acerca de quiénes son o qué significa ser joven es decir le atribuyen a este grupo poblacional que una sociedad denomina jóvenes características preestablecidas por un lado y por otro lado motivaciones y accionar predeterminados lo cual desactiva muchas preguntas de investigación y no permite avanzar en una discusión conceptual de mayor profundidad y bueno por eso y ahí respondiendo a esta primera pregunta porque una discusión sobre los principales aspectos que afectan a las personas jóvenes porque ese es el paso inicial para todo proceso de comprensión de mayor profundidad esperamos en las jornadas del próximo año ya presentar esta discusión de manera mucho más completa con un análisis de las diferentes tradiciones de investigación y comprensiones de este sector poblacional en las ciencias sociales del siglo XX ahora nos vamos a dedicar a ubicar y comprender el contexto histórico en el cual está inmerso el programa Agenda Joven y estamos inmersos nosotros digamos estamos haciendo nuestra teorización nosotros hemos elegido dos conceptos para darles trabajo uno es personas jóvenes cómo entender ese grupo poblacional en términos teóricos desde el punto de vista de la teoría social y otro que es el término juventud uno es un grupo de personas este grupo de personas tiene características disímiles y se presenta de manera plural en una sociedad uno de los hallazgos más importantes que se han hecho en las investigaciones acerca de este grupo poblacional es que no es homogéneo no es lo mismo la experiencia de la juventud entre sectores populares que entre universitarios de clase media hay características que los diferencian y bien si hay características que los diferencian eso que llamamos juventud es decir la serie de valores y motivaciones que asignamos a este periodo de la vida también se modifica según el sector social que lo experimenta si esto es tan importante es decir el sector social que experimenta este fenómeno que llamamos juventud entonces tenemos que entender primero en nuestro primer paso de qué sectores sociales estamos hablando en la Centroamérica actual y qué los afecta primera discusión entonces hemos rebuscado en dos fuentes de creación de datos bastante importantes para la región una son las estadísticas del estado de la región que produjo un informe que publicó el año pasado en el año 2014 sobre las realidades centroamericanas y otra son las estadísticas de la CEPAL que pone a servicio de todos y todas a través de su página web de su base de estadísticas CEPAL STAT esas son las dos fuentes principales de los datos que vamos a exponer a continuación lo primero es el tema de la proyección demográfica que es un dato que encontramos en el informe del estado de la región que es muy muy interesante Centroamérica ha sido tradicionalmente un territorio joven qué quiere decir un territorio joven donde predomina la cantidad de personas que se denominan jóvenes en la pirámide poblacional nosotros tenemos verdaderas pirámides poblacionales es decir tenemos más gente de menor edad y menos gente de más edad pero en las proyecciones demográficas de nuestra región esto tiende a variar cuando se proyecta en 100 años la región centroamericana se nota que ya para mediados de este siglo según la proyección demográfica que se hace la edad la edad mediana en un país como Costa Rica va a ser de 45 años y la cantidad de gente menor de edad va a decrecer ostensiblemente de manera que la pirámide poblacional se va a invertir esto que va a ocurrir en Costa Rica ocurrirá en diferente intensidad en el resto de la región de manera que terminaremos si las proyecciones se cumplen es decir si todas las tendencias que se han observado siguen como tales terminaremos dentro de 100 años con pirámides poblacionales invertidas ¿qué quiere decir esto? que va a haber mucha más gente de mayor edad y mucha menos gente de menor edad este es un dato no menor es un dato muy interesante porque implica para nosotros este un crecimiento de la razón de dependencia es decir las gentes que salen de la población económicamente activa la gente mayor de 65 años aumenta y la gente este de la gente en edad productiva disminuye y eso implica problemas serios por ejemplo para los regímenes de pensiones para los seguros sociales para todo emprendimiento colectivo no sabemos porque no somos futurologos ¿verdad? no sabemos que ocurrirá con exactitud pero si esta tendencia se mantiene si es cierto que para quienes estudiamos estas realidades de las personas jóvenes vamos a ver cambios realmente significativos ¿qué ocurrirá por ejemplo cuando las escuelas se vacien? ¿o qué ocurrirá cuando en los colegios se le den clases a grupos de 10 o 15 muchachos y muchachas? ¿cómo las sociedades procesarán esto? estas son preguntas para el futuro y es un rasgo regional al que hay que ponerle atención segundo rasgo regional y este sí ya ubiquémonos en el presente inmediato este es el dato más completo que tenemos de la región centroamericana acerca del porcentaje de población en pobreza extrema ¿verdad? vemos que el caso más extremo este es el dato para 2011 porque es el dato donde está completo para todos los países excepto para Belice vemos que el caso más extremo de la región en el cuanto a pobreza extrema es Honduras que tiene un 40% de su población poco más de 40% en pobreza extrema es decir el 40% de la población hondureña no puede satisfacer las necesidades básicas este es un tema muy importante ocurre con el 15% de la población salvadoreña para 2011 el 13% de la población guatemalteca y el 12% de la población panameña tenemos grandes contingentes de personas en pobreza extrema eso por un lado si nos fijamos no sólo en el tema de la pobreza sino en la relación entre los que más tienen y los que menos tienen esto es la brecha entre el primer y el décimo decil encontramos que en el país donde hay más pobreza extrema que son duras hay una relación de 55,1 entre el primer y el décimo decil es decir una amplia brecha de desigualdad entre los que más ganan y los que menos ganan y en este dato encontramos significativas cifras en toda la región y debemos resaltar las cifras de Costa Rica que si bien no tiene una cantidad de personas una cantidad significativa de personas de su población en pobreza extrema tiene un número tiene una relación de desigualdad mucho más amplia que países donde hay gente más pobre o donde hay mayor cantidad de gente pobre como en El Salvador o en Guatemala no como en El Salvador específicamente es decir el rasgo de la desigualdad el rasgo de la desigualdad está presente en toda la región estamos ante una región donde es visible la gran brecha existente entre los que más tienen y los que menos tienen esto a la población juvenil que esto varía según el país pero ronda aproximadamente entre los 12 15 30 35 años genera fenómenos de diverso tipo el primero es el fenómeno del desempleo juvenil que se define entre las personas entre el desempleo que experimentan las personas entre 15 y 24 años el dato es que el desempleo juvenil en toda la región duplica el desempleo este de la de toda la población económicamente activa cuando se mide el desempleo para toda la población económicamente activa el dato suele ser de 7 de 8 de 9% pero cuando se mide para la población juvenil el dato se duplica tenemos una región donde es predominante el desempleo para las personas jóvenes y un mercado de trabajo que aporta más opciones para profesionales con altos niveles de especialización ¿verdad? y relega a sectores técnicos o poco capacitados a trabajos de baja remuneración y temporarios tenemos una así se reproduce la desigualdad en el mercado de trabajo ¿verdad? quienes tienen acceso a mayor ¿cómo se llama? a mayor oferta educativa quienes logran llegar a las universidades y graduarse en títulos de universidad ¿verdad? de grado incluso de posgrado tienen una mayor cabida en el sistema en el mercado de trabajo ¿verdad? el dato lo muestra por ejemplo en la sociedad panameña que es muy característico como el mercado de trabajo está altamente feminizado como lo dicen las cifras ¿verdad? para mujeres con 13 años y más de educación que ocupan el 35% de la población económicamente activa mientras que el rasgo para mujeres con 0 a 5 años de educación es decir con poco nivel educativo tienen una participación mucho menor en el mercado de trabajo estas mujeres están nutriendo en el mercado de trabajo formal estas mujeres probablemente están nutriendo estructuras de mercado de trabajo informal redes de autoempleo etcétera lo trajimos lo trajimos acá porque la tasa neta de matrícula evidencia cuánta gente que está en edad de estudiar está efectivamente en el colegio el país que tiene tasas más altas de matrícula es Costa Rica con alrededor de 70% los países que tienen tasas más bajas son Guatemala y Honduras hay una relación directa entre o se podría buscar una relación directa entre matrícula del sistema educativo y acceso a la educación realmente los países que tienen mayores índices de pobreza y exclusión tienen una mayor tasa de exclusión del sistema educativo y a la inversa y esto también reproduce el fenómeno de la desigualdad trajimos otro dato que es el porcentaje de población rural entre los 15 y los 24 años que ni estudia ni trabaja este dato ha sido tradicionalmente conceptualizado como el de los ninis nos parece que la categoría es tremendamente desafortunada porque no explica exactamente qué es lo que quiere capturar la estadística la estadística es valiosa porque nos dice cuáles personas han sido excluidas simultáneamente de mercado de trabajo y de sistema educativo es una estadística acerca de la exclusión la interpretación que se ha hecho a través de esta categoría de los ninis que ha sido una categoría muy afamada en los medios de comunicación ha sido de los jóvenes vagos que no asisten al trabajo y que no quieren estudiar es una categoría que se ha moralizado en realidad no es un dato de moralización es un dato de cuánto acceso a la educación o al mercado de trabajo tienen las personas jóvenes y a nosotros nos parece tremendamente significativo porque si vemos el dato la población entre los 15 y los 24 años está distribuida de manera diferencial pero si vemos la población rural es la que está mayormente excluida de los dos del mercado de trabajo y del sistema educativo en donde pudimos ver constatar esta medición es en Panamá en El Salvador y en Costa Rica vean que la población de gente que no puede acceder a mercado de trabajo y al sistema educativo en Costa Rica en la zona rural es mucho más alta que la zona urbana en la zona rural llega casi a 30% ¿verdad? para la población de 20 a 24 años y en la zona urbana llega apenas a 15 y el país de la región que reporta mayor exclusión en los dos ámbitos es El Salvador ¿verdad? nos parece que donde por ejemplo en las zonas rurales la medición es constante para 2012 y 2013 el 35% de población entre 15 y 24 años ni estudia ni trabaja es decir está excluida de los dos del sistema educativo y del mercado de trabajo este dato es significativo si consideramos que la sociedad salvadoreña es la sociedad que produce una de las sociedades que produce mayor cantidad de migrantes justamente de las zonas rurales hacia los Estados Unidos fenómenos que encontramos conectados con estas realidades que son más estructurales apenas los voy a mencionar porque tengo muy poco tiempo uno ya lo dije que es el tema de la migración ¿verdad? es un tema que toca mucho a personas jóvenes hombres y mujeres que constatando la realidad de desigualdad y de exclusión que hay en la región viajan hacia pueblos de mayor desarrollo principalmente hacia Estados Unidos pero también hacia otros países de la región como es Costa Rica ¿verdad? otro fenómeno lo vemos nada más de repaso para poblaciones excluidas el tema de las pandillas sobre todo en esto que se conoce como el triángulo norte de Centroamérica El Salvador Guatemala Honduras se está convirtiendo en una realidad cotidiana que tiene muchos matices no tenemos posibilidad por tiempo de tocarlo a profundidad ya en el programa nos hemos referido a eso y continuamos investigando el tema más a profundidad el tema del narcotráfico que se hace cada vez más evidente para el caso costarricense este año ha sido significativo porque ha aparecido en primera plana en los medios de comunicación se está haciendo una realidad cotidiana la cifra de las Naciones Unidas es que más del 80% de la cocaína que se consume en Estados Unidos pasa por Centroamérica y Estados Unidos es el mayor consumidor de cocaína del mundo entonces tenemos una región de alta densidad de tráfico de estupefacientes esto impacta directamente la vida de miles y miles de jóvenes sobre todo de sectores populares de diversas maneras no sólo por el lado del consumo sino por el lado del tráfico y yo diría mucho más importante el lado del tráfico que el lado del consumo pero necesitaría más tiempo para explicar esto y por último el tema de la violencia política que nos parece se ha presentado con más fuerza desde el año 2009 y digamos agudiza este contexto de desigualdad porque ponemos el año 2009 como significativo porque ocurre un acontecimiento que es el golpe de estado que se le da a Manuel Zelaya no por el golpe en sí mismo sino porque evidencia el crecimiento de la tensión política en la región que se manifiesta en distintas iniciativas de creación de leyes de mano dura en las cuales son perjudicados mayormente personas jóvenes útima reflexión de manera muy rápida practicar la edad de las personas jóvenes de sectores populares en la Centroamérica actual esperamos el próximo año ya abordar con mucha más profundidad esto de la práctica de la edad que es un concepto que estamos desarrollando pero lo cierto es que las estadísticas que hemos mostrado evidencian que en un contexto de desigualdad grandes contingentes de jóvenes de sectores populares están padeciendo fenómenos de diverso tipo que acabamos de mencionar poner el ojo sobre las personas jóvenes en la actualidad no es solo un ejercicio académico de comprensión de lo que ocurre sino también una apuesta estratégica porque las transformaciones las principales transformaciones de nuestro tiempo están pasando a través de este sector poblacional en la medida en que nosotros podamos profundizar nuestras reflexiones que es lo que estamos haciendo en el programa en la medida que podamos profundizar nuestras reflexiones sobre este grupo poblacional vamos a estar diagnosticando comprendiendo dando soluciones sobre los principales problemas que están ocurriendo en nuestra región y con esta reflexión los dejo espero no haberme pasado el tiempo muchas gracias muchas gracias mario y para finalizar vamos a hacer la presentación de la página de agenda joven en el espacio de la universidad y específicamente en la vicerrectoría de investigación anthony ha sido el que ha estado junto con brian viendo este proceso hace un tiempo un poco de la vida de la universidad simplemente y pate y pues y y Gracias por ver el video. 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 Los invito a ver el video. Que ingresen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. 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 Gracias.